Hola buenas las novelas reproducidas a continuación no son de mi propiedad son de sus respectivos autores lo publico con el fin de entreterer sin más que comentar que comience. Capítulo 1. Muy bien, clase, recuerde rellenar sus formularios para entrar en la escuela de héroes de su elección, si lo desea, antes del viernes. Es necesario enviar los formularios para que todos puedan hacer los exámenes para ver si pueden calificar para el examen de ingreso. El profesor dijo como todo el mundo entendía. La campana sonó pronto cuando terminó la clase. Los niños se separaron en grupos. Las personas que quieren convertirse en héroes con sus amigos, los mocosos arrogantes que fueron elogiados por otros y las personas que acaban de empacar sus cosas para irse. Axel se levantó de su escritorio, agarró su bolso y se alejó de todos. Evitó a todos mientras se dirigía a las puertas de la escuela para irse. Axel tenía el pelo rubio desordenado con la piel pálida y los ojos azules claros. Tenía una complexión similar a la de un nadador y había cuidado de su cuerpo. Entrenaba todos los días para no impresionar a las damas, sino sobre todo para pasar el tiempo. Bló. Espera. Axel no escuchó mientras aceleraba su ritmo para escapar. Sin embargo, no pudo, ya que la persona en cuestión ya se había puesto a su lado. Tenía la piel rosada, el pelo corto y dos cuernos en la cabeza. Sus ojos tenían esclerótica negra e iris amarillos. En su mano estaba la otra pobre alma que fue arrastrada por ella. Eijiro Kirishima. Era una persona bastante tímida y tranquila, ya que en realidad no hablaba mucho con los demás. Tenía el pelo negro que tenía un flequillo que le cubría los ojos y estaba bastante flaco. Axel asintió hacia él mientras Kirishima asintió con la cabeza. No les importaba la presencia del otro y podían hablar entre ellos con bastante facilidad, ya que generalmente se mantienen alejados de los demás. Sin embargo, Mina fue la excepción, ya que nunca los dejó solos durante un largo periodo de tiempo. Entonces, ¿qué es esta vez? Axel preguntó por qué realmente quería ir a casa y dormir el resto del día. No seas tan gruñón. Solo quería preguntarles si decidieron en qué curso de héroes quieren unirse. Mina dijo mientras caminaba por delante de ambos chicos. Todavía no lo he decidido. Axel dijo que Kirishima estuvo de acuerdo con él. Acaba de decir eso para hacer que Mina diga su opción para poder escribir eso en su papel. A Kirishima no le gustaba en absoluto la idea de convertirse en un héroe. Bueno, voy a solicitar la UA. Mina dijo felizmente. Ya veo. Dijo Axel. Hablaron durante un tiempo antes de dirigirse a la tienda local en su camino a casa entrando. Mina arrastró inmediatamente a ambos hacia la sección de manga. Quería conseguir el manga que no podía conseguir antes porque estaba en bancarrota. Mientras miraba el manga, Kirishima recogió uno de ellos y lo leyó. Axel lo miró y vio que era su favorito. Se fue a la sección de bebidas. Cogió una lata de Coca-Cola cuando se abrió la puerta y la gente con armas entró en la tienda. Vuelve a todos. Intenta contraatas y dispararemos. Nos das todo tu dinero. Un tipo dijo mientras los otros apuntaban con sus armas a la gente de las tiendas. Todo el mundo tenía miedo. Retrocedieron y trataron de mantener la calma mientras mantenían la boca cerrada. Mina miró a los ladrones. Ella quería convertirse en una heroína, sin embargo, estos tipos tenían armas en sus manos y disparaban. Ella no sabía cómo manejar esta situación y el miedo escutó. Kirishima era el mismo. Ya le tenía miedo a la mayoría de la gente. Contra estos tipos, estaba absolutamente aterrorizado. Pueden ser pequeños incendios para los grandes villanos, pero seguían siendo peligrosos. Se escondió detrás de Mina del Miedo. Sin embargo, Axel estaba aburrido. No sintió miedo de estos tipos. Todos ellos temblaban mientras levantaban sus armas. No han matado a nadie antes con eso en mente, se acercó al mostrador. Los ladrones lo notaron mientras acercaban sus armas hacia él. ¿Qué te dimos? No te muevas o dispararemos. Los ladrones dijeron. El líder miró al niño que simplemente ignoró a su amigo y apareció en el mostrador. Niño, ¿no lo escuchaste? Preguntó mientras levanta su arma a la cabeza de Axel. Axel quiere tener miedo mientras los demás estaban por su seguridad. Mina y Kirishima especialmente. Querían abudar, pero no lo hicieron, ya que todavía tenían miedo. Sí, pero no me importa. Dijo Axel. Inmediatamente después, los rectángulos amarillos transparentes aparecieron por encima de los ladrones y se estrellaron contra ellos, fijándolos en el suelo. Habían dejado ir sus armas y no podían conseguirlas en absoluto. Disculpe. Axel dijo mientras colocaban su coca en el mostrador. Saliendo de su trance, la cajera hizo su trabajo. Todos los demás suspiraron al ver que los ladrones no podían moverse. Maldita sea. El líder murmuró mientras intentaba levantarse. Axel lo miró. El líder lo miró con rabia mientras intentaba levantarse. Entonces, ¿por qué intentaste robar este lugar? Axel preguntó con curiosidad. Sabía que los villanos tenían razones para hacer lo que hacían. Mi hija está en mal estado porque sufrió una lesión debido a un héroe que luchaba contra un villano. No tengo suficiente dinero para el tratamiento que le ahorraría debido a mi trabajo. Por eso intenté robar la tienda con esta gente. Querían ayudarme. El líder dijo con lágrimas. En su estado emocional, no podía pensar y dijo sus frustraciones. Axel podría entender. Probablemente tuvo un trabajo muy malo que terminó sin poder darle el tratamiento a su hija. Además, su hija solo resultó herida debido a una pelea entre un héroe y un villano. ¿El villano la atacó directamente? Preguntó Axel. No. Ella fue golpeada por un disparo extravío del héroe. El héroe estaba jugando con el villano cuando su ataque falló y golpeó a mi hija. El líder dijo mientras lloraba. Axel solo lo miró fijamente y no se estremeció. Se quedó en silencio mientras reflexionaba sobre el pensamiento. La policía pronto llegó y de custodia a los ladrones. Le dieron las gracias a Axel, pero también le dijeron que no debería usar su peculiaridad. Estaba dando una pequeña multa debido a la situación. Mientras la policía se alejaba, Axel se fue a casa, ya que tanto Mina como Kirishima se fueron a casa más temprano después de despedirse y darle las gracias. Capítulo 2. Sí. Axel se acostó en su cama mientras miraba el techo. Los acontecimientos del día jugaron dentro de su cabeza. Siguió repitiendo la razón del ladrón por la que robó la tienda una y otra vez. Se levantó mientras buscaba en línea recientes ataques de villanos a plena luz del día. Vio numerosos vídeos recientes hasta hace seis meses y descubrió que el que parecía más obvio era donde se lastimó la hija del hombre. Fue una pelea entre un héroe y un villano que ocurrió hace un mes. El tipo estaba jugando con el villano y actuando para obtener más puntos de vista de la gente. Quería que una audiencia ganara popularidad. Terminó lastimando a un civil en el proceso. Su cara se preocupó cuando detuvo inmediatamente al villano. Sin embargo, la hija todavía está en el hospital Axel sabía que habría personas que querían ser un héroe para ganar popularidad y así poder ganar mucho dinero a medida que subían en filas. No le importaba que hicieran eso, pero ¿qué sentido tiene que los civiles se lastimen? Reflexionó sobre la idea mientras miraba más vídeos en los que los héroes terminaron empeorando la situación para la popularidad solo para salvar el día y ser popular. Ahora que lo pienso. ¿Qué significa salvar a alguien? Axel miró el techo. Salvar a alguien solo estaba relacionado con la caída de edificios, ataques de villanos y demás. Después de todo, la persona que intentó robar la tienda lo estaba haciendo por culpa de un héroe. Axel sacudió la cabeza de esos pensamientos por el momento y se fue a dormir. Una vez que Mina caminó a casa, fue sofocada por sus padres mientras le preguntaban si estaba bien con el ataque del villano. Mina trató de sostenerlo y decirles que estaba bien, pero no pudo sostenerlo mientras lloraba sobre los hombros de sus padres. Fue una experiencia aterradora para ella. Después de hablar un poco, se sentía mucho mejor que antes cuando se fue a su habitación. Ella seguía pensando en lo que había pasado. Ella no sabía cómo detenerlos en absoluto. Si deciden lastimar a alguien en la tienda, ella ayudaría con suerte o pondría a todos en una posición mucho peor. Necesito entrenar a partir de ahora. Me haré más fuerte y me convertiré en un gran héroe. Kirishima se miró en el espejo después de caminar hasta su habitación. Se miró a sí mismo mientras los eventos se repetían en su cabeza. No hizo nada. Estaba demasiado asustado como para siquiera intentar ayudar a alguien. Incluso se escondió detrás de su amigo por eso. Luego vio a su otro amigo cuidar de los villanos fácilmente. ¿Qué estoy haciendo? Solo me paro detrás de ellos y me encoco de miedo. Ni siquiera soy un hombre, ya que me escondí detrás de mi amigo para protegerme. Kirishima estaba decepcionado de sí mismo. Simplemente se quedó allí asustado. Confió en sus amigos para que lo protegieran. Se miró en el espejo y suspiró mientras recordaba cómo Axel derrotó a esos tipos sin dejar rastro de miedo. Era más hombre que yo. No soporto ser así. No más. Ya no me encobardaré de miedo. Me entrenaré hasta los huesos y me convertiré en un héroe. No me quedaré atrás. Se puso de pie y fue al baño. Sacando una botella de tinte para el cabello rojo, se tiñó el pelo de rojo. Una vez que terminó, sonrió al espejo antes de irse a la cama para ir a la escuela al día siguiente. Entonces, ¿por qué te teñiste el pelo de rojo? Axel preguntó mientras miraba a Kirishima mientras caminaba hacia la escuela. Después del incidente de ayer, no quiero ser el mismo cobarde que fui. Me convertiré en un héroe y en un hombre a partir de ahora. Kirishima le dijo resueltamente a Axel. Vale. Axel dijo con la cara en blanco. Eso es todo lo que tienes que decir. Kirishima gritó hacia Axel. Oye, Axel. Escuchó la voz familiar de Mina que corrió hacia ellos. Ella los alcanzó y los miró a ambos, deteniéndose en Kirishima. Ella sonrió mientras le daba una bocetada en la espalda. Finalmente, te cambias el pelo. El rojo te queda bien. Mina dijo. Kirishima sonrió mientras le daba a Mina un pulgar hacia arriba. Gracias, Mina. Dijo Kirishima. Mina dijo que estaba bien, ya que sabía que Kirishima habría cambiado después de haber. Miró a Axel, que los miraba fijamente con su expresión regular. Ni siquiera parecía escalonado desde haber. Tengo mucho que ponerme al día, pensó Mina. Voy a solicitar la UA. ¿Y vosotros, chicos? Mina preguntó con entusiasmo. Lo mismo. También voy a la UA. Dijo Kirishima mientras sonreía. Luego miraron a Axel, que miró hacia atrás. Voy a la UA. Dijo Axel. Mina y Kirishima animaron mientras se acercaban a su escuela. Hicieron una promesa para que todos entraran en la UA. Sin embargo, Axel sabía que esta decisión de entrar en la UA era solo porque no quería ser separado de sus únicos amigos. Sin embargo, al mismo tiempo, le surgió una pregunta. ¿Qué significa salvar a los demás? Pasaron los meses cuando Kirishima, Mina y Axel se entrenaron para el examen de ingreso de la UA. Kirishima logró obtener una membresía de gimnasio y se entrenó allí la mayor parte del tiempo para ganar músculos. Mina y Axel se unían a él a veces en el gimnasio para hacer ejercicio. Practicaron sus trabajos juntos mientras se aconsejaban mutuamente. Sobre todo Axel, ya que ambos le pidieron consejo sobre sus peculiaridades. Durante los meses, Axel miró el ordenador durante largos períodos de tiempo. Su pregunta seguía a la luz mientras trataba de encontrar una respuesta. No se centró en salvar a la gente físicamente, sino también mentalmente. Sabía que los humanos pueden hacer algunas cosas locas cuando experimentan algo y se inundan de emociones. Como rabia o tristeza. Sin embargo, todavía no encontró una respuesta. La respuesta le había estado molestando durante meses y, sin embargo, después de todo, no pudo encontrar una respuesta que lo satisficiera. Luego recurrió a su solicitud para la UA. Entonces comenzó su motivación para convertirse en un héroe. Si no podía obtener una respuesta al ver a otras personas, pensó que encontraría una respuesta experimentando lo que el mundo le lanza. Tal vez después de ser un héroe, su pregunta finalmente podría tener una respuesta. Capítulo 3 Al. El tren aceleró por las vías hacia el destino de UA. Axel se paró en el vagón del tren mientras escuchaba música de su teléfono mientras Kirishima y Mina hablaban entre sí sobre lo que iba a pasar en el examen. El tren ha llegado a la siguiente estación. Axel guardó su teléfono y sus auriculares mientras salía del tren con Mina y Kirishima. Los tres caminaron al agua mientras tenían varios niveles de nerviosismo y emoción. Sin embargo, tanto para Kirishima como para Mina, ambos temían la prueba escrita, ya que ambos odiaban las pruebas escritas. Hola. Por favor, indique sus nombres y muéstreme sus tarjetas de identificación. Dijo un tipo con un traje negro. Había varias personas con trajes negros por todo el campus mientras pedían los nombres y las tarjetas de identificación de los estudiantes. El trío dio sus nombres y tarjetas de identificación mientras el hombre los examinaban antes de devolverlos. ¿Estás claro? Esto le permitirá entrar en la sala de exámenes para el examen escrito. Luego se alejó con otro estudiante que entró. Se toman muy en serio la seguridad aquí. Dijo Kirishima. Oye, ¿crees que cuando están solos, se sueltan y solo de fiesta alivian el estrés? Mina preguntó con entusiasmo. Probablemente no. Puede que vean programas de televisión o que se vayan directamente a dormir. Tal vez incluso ir a beber. Dijo Axel. La idea de Axel parece más plausible, dijo Kirishima. Sí, pero sería genial verlos de fiesta, dijo Mina. El examen escrito no fue tan difícil para Axel, ya que estudió mientras daba clases particulares a Kirishima y Mina, lo que le hizo aprender los conceptos por dentro y por fuera. Kirishima y Mina analizaron las preguntas con diferentes niveles de caras. Desde lo sé. Cara a qué es esto. Cara. Una vez que se completó el examen escrito, los examinados tuvieron un descanso de 10 minutos antes de tener que ir al auditorio para obtener una explicación del examen práctico. Los tres se sentaron juntos mientras esperaban la explicación. Vieron entrar a un hombre con el pelo amarillo. Era el héroe profesional present Mick. Hola a todos. Ahora es el momento de los exámenes prácticos. ¿Puedo conseguir sí? Mick pidió que extieran su oído para que alguien lo dijera. Mina intentó decir que sí, pero Kirishima se bloqueó la boca, así que no habló. Todos los demás se quedaron en silencio. Funtud dura. Pero ustedes son adolescentes, tiene sentido que todos ustedes actúen como señores del borde. Mick dijo. Todos en la audiencia ganaron marcas de graduación, mientras que otros se reían de sus reacciones. Dicho esto, es hora de que aprendas las reglas para el próximo examen. El próximo examen se llevará a cabo en varios sitios de examen aquí en UA, que tomarás en mi autobús. Sus tarjetas de identificación ahora deberían mostrar el sitio de examen en el que se ubicara. El examen es bastante sencillo. Tienes que derrotar a los robots que actuarán como villanos ubicados en la zona. La zona será una réplica de una ciudad. Cada robot tiene un nivel diferente que va desde el nivel 1 hasta el nivel 3. Esto también explica su dificultad. Cada vez que derrotes a un robot, obtendrás un punto. Los robots de nivel 1 te dan un punto, el nivel 2 te da dos puntos y el nivel 3 te da tres puntos. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Axel ignoró a todos mientras analizaba todo lo que decía Mick. Dijo derrotó no destruir. Tiene sentido. Algunas peculiaridades no son tan destructivas, por lo que darían puntos a las personas que podrían inmovilizar a los robos. Sin embargo, debería haber más. Tal vez haya un interruptor que pueda apagar los robos. Axel pensó. Lo sacaron de sus pensamientos cuando Mick volvió a hablar. Vaya, calma a los examinados. En cuanto a tu pregunta, el robot de nivel 4 que ves en la pantalla vale cero puntos. No vale la pena el esfuerzo, así que te recomiendo que udas. Mick dijo. Mick terminó su explicación cuando todos los participantes se levantaron y se dirigían a los vestuarios. Llevaban chándales o ropa cómoda para el examen. Axel abordó el autobús hasta el centro de exámenes de... Mientras se sentaba en un asiento, escaneó a todos en el autobús. Había una mezcla de estudiantes nerviosos, emocionados y tranquilos en el autobús. Se quedó en silencio mientras se metió los auriculares y esperó a que el autobús se detuviera. El autobús pronto se detuvo frente a una puerta grande. Todos los participantes se bajaron del autobús mientras Axel miraba la puerta. Guardando su teléfono, esperó a que se abrieran las puertas. Las puertas se abrieron pronto cuando Axel no perdía tiempo. Rápidamente creó una barrera en forma de rectángulo y la pisó. Luego se disparó desde hacia adelante, dejando atrás a todos los demás participantes. Oye, eso es hacer trampa. Alguien gritó. Sí, lo es. Tonto. Va a ser descalificado. ¿Qué diablos estás esperando? La prueba comenzó. Vamos. El micrófono gritó. Todos se sorprendieron mientras pasaban corriendo por las puertas para encontrar robos. Axel estaba montando en su barrera que actuaba como un overboard. Usando sus barreras para reflejar la luz, pudo ver más allá de las esquinas y encontró un grupo de robos. Dos nivel 1 y un nivel 2. Los robots lo notaron y lo atacaron. Axel creó rápidamente una barrera sobre ellos y los golpeó contra los robos. Fueron aplastados y dejaron de moverse. Axel se acercó a ellos y los miró. Así que tienen un interruptor o botón de apagado en este caso. Interesante. El manual de instrucciones no estaba mintiendo. Axel pensó. Volví a su barrera y fue al lugar más alto que pudo encontrar. A partir de ahí, usó sus barreras para encontrar la ubicación de varios robos. Sebon Sakura Axel creó múltiples pequeñas barreras de diamante y las lanzó en la dirección de los robos. Los otros solicitantes miraron con asombro los pétalos amarillos que volaban hacia los robots y los hicieron incapaces de moverse. Las barreras habían dado en el blanco mientras Axel las dirigía para que golpeara los botones. Después de que cada uno alcanzara su marca, Axel contó el número de robots que había golpeado. Contó un total de 40 robots del ataque y se detuvo. Esa fue una buena prueba. Ahora pasemos a la otra parte de este examen, murmuró. Usando su red de ojos en el cielo, miró a los solicitantes que bajaron a sus guardias mientras observaban su ataque. Los robots habían intentado saltarlos y los escombros iban a caer sobre ellos. Rápidamente usó su peculiaridad para crear barreras para proteger a los estudiantes. Él eliminó las barreras cuando tomaron represalias. Esta es una escuela de héroes. Derrotar a los villanos no es lo único para ser un héroe. Otorgarían puntos a las personas que también hacen cosas heroicas. Axel pensó mientras recordaba las reglas y el contexto del examen. Este grupo es bastante bueno. Prenoche dijo mientras miraba a los estudiantes. De hecho. Algunos de ellos usan la velocidad para llegar a sus objetivos. Otros usan peculiaridades que están diseñadas para el combate. Nesu dijo antes de detenerse mientras veía a Axel usarse en Bonsakura. Rápidamente lo puso en la pantalla principal. Oí Nesu. ¿Por qué pusiste a este chico en la pantalla? Preguntó Aizawa. Solo mira. Tengo un presentimiento. Dijo Nesu. Luego vieron cómo Axel destruyeba varios robots a la vez mientras esos pequeños pétalos volaban directamente a los robots y les impedían moverse. A continuación, vieron cómo ayudaba a varios estudiantes creando barreras para proteger a los estudiantes. Aizawa fue el primero en hablar mientras se levantaba de su trance. Nesu, quiero a ese niño en mi clase. Capítulo 4. Pero, sí, todos los profesores miraron a Aizawa con shock. Esta fue la primera vez que realmente quería un estudiante en su clase. Irónicamente, el año pasado expulsó a toda su clase y un año después quiere tener un estudiante. Esta es la primera vez. Aizawa quiere un estudiante. Yo por la cerveza. Necesitamos hacer un brindis. La medianoche dijo con una sonrisa. De hecho. Dijo Cementos. Oye Aizawa, ¿por qué quieres tanto a ese chico en tu clase? Preguntó Vlad. Aizawa, no digas una palabra, dijo Nesu en serio justo cuando Aizawa estaba a punto de hablar. Nesu luego agarró una hoja de papel que tenía la información de Axel. Axel Black. Peculiaridad. Barrera. Permite al usuario crear barreras amarillas. Estas barreras se pueden hacer en diferentes formas. 3D incluido como una esfera. Las barreras también tienen la propiedad de reflejar el daño en el objetivo después de que el objetivo ataque la barrera con fuerza. El daño reflejado es el mismo que la cantidad de daño infligido a la barrera para los ataques físicos. Los ataques de largo alcance también se pueden reflejar así a el objetivo. Por ejemplo, una bala. Dijo Nesu mientras leía la información. Luego cambia la pantalla para mostrar a Axel mientras continúa explicando. Echa un vistazo más de cerca a lo que hace antes de relacionar su movimiento y ensordecedor a esos robots. Tú, ese brillo de luz, que se está reflejando. Creó barreras para usar como espejos para conocer la ubicación de sus objetivos. Derrotar a los robots a la vez es impresionante, pero lo que mejora esa hazaña, aún más, es que detuvo a los robots presionando los botones de apagado que yo había instalado. Dijo Nesu con entusiasmo. Los otros profesores miraron fijamente a Nesu en estado de shock, y luego se volvieron a la pantalla para mostrar la repetición. Aizawa ya quería a Axel en su clase, pero ahora es una necesidad. La pantalla luego mostraba a Axel deteniéndose a los primeros robots que había golpeado y a él deteniéndose a ellos. Él lo descubrió. Después de destruir los robots, inmediatamente revisó los robots en busca de un interruptor de apagado. O era una suposición de su parte y quería ver si había un botón de apagado o leyó todo el manual de instrucciones para encontrar que incluía una página para un botón de apagado y luego lo comprobó. Luego está él salvando a todos usando sus barreras como lo está haciendo ahora. Usando su método de localizar a sus objetivos, los está protegiendo a todos. Una vez más, o quiere hacer lo correcto como lo haría un héroe y simplemente lo hizo o dedujo la segunda parte del examen. Puntos de héroe. Puede que esté dando demasiado crédito, ya que no conozco su personalidad, pero los números y las acciones hablan por sí mismos hasta ahora. Los profesores miraron el número total de puntos de villano para Axel y vieron que tenía 90 puntos de villano. Combina eso con el punto de héroe que iba a ganar y eso lo puso en el primer lugar garantizado. Todos podrían mirar con asombro a Nesu y al propio Axel. El uso peculiar de Axel fue fenomenal y estaba muy por encima del resto de los examinados. Se deducía o no esto, pero si lo hizo, entonces estaba muy por encima de Midoriya. ¿Esperar los botones? Todos podrían preguntar. Sí. Estos son robots, por lo que las peculiaridades como la de Aizawa que solo funcionan en algo, en su mayoría alguien con una peculiaridad, son inútiles. Así que para equilibrar las cosas, tenía un interruptor de apagado instalado. Sin embargo, diseñé la prueba para que tengan que encontrarla ellos mismos. Se menciona en el manual de instrucciones. Pero como hay tan poco tiempo, ninguno de ellos se detiene para comprobarlo. Axel fue el primero, pero ahora hay más casos. Parece que otros también lo descubren. Dijo Nesu mientras miraba los monitores. Bueno, entonces, creo que es hora de los punteros cero. Nesu dijo mientras presionaban un gran botón rojo. Axel siguió salvando a la mayoría de los otros solicitantes y les dio los puntos de los robots derrotados. Luego se ensanchó los ojos mientras sentía el gobierno de la Tierra. Se quedó fijamente a la punta cero que apareció en medio de la arena. Axel salió inmediatamente de su trance mientras miraba sus espejos. La apariencia de los punteros cero sacudió toda la arena mientras todos lo sentían, por lo que buscó cualquier residuo que pudiera caer sobre los solicitantes. Por suerte, no había pasado nada para los otros solicitantes en la arena. Es demasiado lento. Axel pensó mientras veía al robot llegar así a los solicitantes que estaban huyendo. Axel miró fijamente a la máquina gigante. No tengo nada en mi arsenal que pueda derribar algo de ese tamaño. Tendré que idear una técnica que pueda, pero que solo se use como última medida. Axel pensó mientras creaba más pétalos. Luego dirigió los pétalos hacia las articulaciones del robot. Dañar esas articulaciones hizo que el robot dejara de moverse, incluidas sus manos mientras cojeaban así a los lados. Los otros solicitantes miraron fijamente al robot inmóvil mientras Axel volaba hacia el robot. Se llegó a él mientras caminaba hacia un cierto punto del robot. Era una pequeña escotilla, que abrió, revelando un gran botón rojo. Axel presionó el botón y cerró el puntero cero. Los profesores se sorprendieron mientras veían que el examen terminaba con los estudiantes saliendo de la arena. Acaban de ver cómo se detenían dos punteros cero. Uno fue destruido por un solo puñetazo, mientras que el otro se detuvo de forma menos dramática, pero igual de emocionante. Este año tenemos mucho talento. Aizawa, tienes tu trabajo, pero para ti. Dijo Mesu. Aizawa asintió de acuerdo. Miró a los tres delincuentes más grandes para esto. Tuvo que lidiar con un niño con una peculiaridad de explosión que también tenía mal genio, un niño cuyo control de la peculiaridad era terrible, ya que se rompió cada hueso de su cuerpo, y un niño que entrenó su peculiaridad en un alto grado y su inteligencia era desconocida. Quiero un aumento Mesu. Dijo Aizawa. Dependiendo de cuántos se queden este año, lo consideraré. Dijo Mesu. Trato, dijo Aizawa. Muy pronto, los profesores comenzaron a discutir el número de puntos de héroe que deberían distribuirse a todas las personas que se los merecen. El mayor delincuente es Axel, que actualmente estaba escuchando música en el autobús mientras se alejaba de la arena. Necesito un poco de coca. Capítulo 5. Una vez que el autobús llegó a la escuela de nuevo, Axel recogió sus cosas del vestuario y se fue. Se quedó fuera de la entrada mientras escuchaba música en su teléfono. Le envió un mensaje de texto a Kirishima y Mina en su chat grupal. Axel. Estoy esperando fuera de la escuela. ¿Ya habéis terminado? Kirishima. Sí, he terminado. Solo necesitaba cambiarme cuando se me rompió la ropa. Mina. Lo mismo. Axel. Vale. Axel luego fue a Youtube a ver vídeos para pasar el tiempo. Observó como varias personas dejaban el edificio de la escuela para irse a casa. Sintió un golpe en su hombro derecho y miró hacia Kirishima y Mina de pie a su derecha. Lo siento, llegamos tarde. Decidimos tomar unas copas. Kirishima dijo sonriendo mientras Mina le daba una lata de coca. Axel sonrió suavemente mientras cogía la lata y la abría. Entonces, ¿cómo fue el examen para ti? Mina preguntó mientras ella y Kirishima prestaban mucha atención. Fue bastante interesante. Axel admitió. La forma en que estaba estructurado tenía sentido para él y le permitía probar sus técnicas. Kirishima y Mina se sorprendieron, ya que Axel nunca mostró mucho interés en nada. ¿Realmente dijo eso? Kirishima preguntó mientras se sostenía de las manos para cubrirse la boca. Lo hizo. Lo hizo. Mina chilló. Entonces, ¿cómo fue el examen para ti? Preguntó Axel mientras miraba con diversión en sus ojos sus travesuras. Fue bastante divertido. Después del primer robot, destruí más mientras ayudaba a algunas personas en el camino. Aunque algunos de ellos me gritaron porque aparentemente tomé sus puntos Kirishima pensó mientras recordaba a un cierto erizo que explotaba. Lo mismo. Todo ese tiempo patinando en el parque vino en el embrague. Mina dijo mientras recordaba deslizarse alrededor de los robots y dejar caer ácido en sus circuitos. Genial. Dijo Axel. Pasaron los días cuando Axel, Kirishima y Mina pasaron sus días libres relajándose y haciendo lo que querían mientras esperaban los resultados. En su mayoría pasaban tiempo jugando a un juego en línea y destruyendo a la gente. Mientras Axel estaba sentado en su habitación leyendo un libro que descargó en línea, su madre llamó a su puerta antes de entrar en su habitación. Cariño, tus resultados están aquí. Ella dijo con entusiasmo y sonríe. Tenía el pelo largo y rubio con ojos azules brillantes y un cuerpo de milfaxel se levantó de la cama cuando su madre colocó el dispositivo en el escritorio. Un holograma se abrió cuando Axel y su madre miraban fijamente a la persona en la pantalla. Jaja. Es que yo podría. Hola, joven Axel. La proyección decía. Axel y su madre realmente no reaccionaron, ya que solo esperaban a que continuara. Puede que te estés preguntando por qué soy yo el que te dice los resultados, la proyección decía. Sin embargo, se acelera cuando Axel acaba de ver a su madre presionar el botón de saltar. A Axel no le importó, ya que ambos tenían la misma idea. No me importa. Como madre, como hijo. De todos modos, felicidades, joven Axel, has aprobado el examen de ingreso a la UAE con gran éxito. Te las arreglaste para obtener más del 95% en la prueba escrita, lo cual es un gran logro por sí solo. Sin embargo, fue el examen práctico donde destruiste la competencia. Aquí están los resultados. El holograma cambió a medida que mostraba las puntuaciones de los exámenes prácticos. Como puedes ver en los resultados, te las arreglaste para conseguir 90 puntos de villano, pero sobresaliste en conseguir puntos de hero. ¿Qué escuela de héroes sería UAE si no te otorgáramos puntos de héroe cuando salvaste a tus compañeros examinados? Tienes un total de 202 puntos en total, lo que te consolida en el curso de héroe de la UAE. Enhorabuena. La madre de Axel miró con asombro la gran diferencia de tamaño entre los puntos lo y 20 lugar. Su cara luego analló una mirada de orgullo mientras sonreía. La felicidad llenó su corazón mientras abrazaba a Axel. Lo hiciste muy bien. Kirishima y Mina también entraron entre los cinco primeros, lo que significa que también deberían estar en el curso de héroes. Debería llamar a sus padres para que puedan venir. Tenemos que celebrarlo. Ella dijo emocionada. Por ahora, vayamos a la cocina y hagamos un poco de gelatina de café. Dijo mientras miraba a Axel. Axel obtuvo una mirada de pura felicidad mientras pensaba en el desierto mientras su madre se reía de la reacción de su hijo. Mientras tanto, Kirishima y Mina analizaron los resultados con sus padres. Se sintieron extremadamente felices de haber entrar, mientras que su otra reacción fue hacia la puntuación de Axel. Sus mandíbulas caberón al suelo. Sabían que obtendría una puntuación tan alta, pero no esperaban una puntuación tan alta. Kirishima y Mina ganaron aún más motivación, pero fue para superar a Axel. Cuando fueron a su casa, le agarraron la cara mientras trataba de mirar así a otro lado. ¿Por qué estás mirando así a otro lado? Preguntó Mina. ¿Cómo conseguiste tantos puntos? Cuéntanos tus secretos. Dijo Kirishima. Axel finalmente cedió mientras les contaba cómo había derrotado a los robos. Ax. Llamo a Ax. Mina gritó. No entendí nada de la ciencia, pero en general estoy de acuerdo con Mina. Ax. Dijo Kirishima. Sus padres se rieron mientras se divirtieron. Hablaron de los resultados del examen y de temas aleatorios mientras comían la comida. Axel, Mina y Kirishima se pusieron feliz mientras comían la gelatina de café, ya que estaba tan deliciosa. Axel se cambió a su uniforme escolar mientras caminaba así a la puerta para salir de su casa después de tomar la gelatina de café casera que su madre le dio. Diviértete en la escuela. Su madre le dijo con una sonrisa. Axel asintió mientras saliste de la casa. Caminó hasta la estación mientras Mina y Kirishima se reunía con él allí. Estoy muy emocionado. Nuestro primer día en UA. Mina dijo con entusiasmo en su voz. Sí, no puedo esperar a conocer a nuestros compañeros de clase. Se pregunta qué pueden hacer. Kirishima pensó en voz alta. Axel acaba de escuchar la conversación cuando llegó el tren y se pusieron en marcha. El tren pronto llegó a su parada cuando se bajaron del tren, fueron a la entrada de UA y entraron. Caminaron antes de llegar a la puerta del aula 1A. Esto es todo. Mina dijo mientras Kirishima respiraba hondo preparándose para entrar. Axel acaba de abrir la puerta y entró. Mina y Kirishima se quedaron allí y lo siguieron, sin molestarse por sus acciones. Cuando todos empezaron con ellos, Axel se acercó a su asiento asignado y se sentó. Toru. Mian dijo mientras caminaba así a la chica invisible que se levantó y saludó a Mina. Luego comenzaron a hablar cuando Kirishima se sentó en su escritorio. Sub. ¿Cómo te llamas? Kirishima miró al tipo en cuestión. Eijiro Kirishima. ¿Quién eres? Zeroanta. Encantado de conocerte. Encantado de conocerte, tío. ¿Quién eres? Kirishima preguntó mientras miraba al niño sentado en su silla hacia atrás para mirarlos. Se llama Denki Kamanari. Sub, hermano. Axel vio a sus amigos interactuar con otras personas mientras se sentaba en un cómodo silencio con su compañero de asiento. Miró al tipo que lo miró mientras ambos asentaban con la cabeza para saludarse. Axel Black. Shoto Todoroki. Después de eso, volvieron su atención hacia adelante mientras volvían a lo que estaban haciendo en silencio. Axel llevaba auriculares para escuchar música mientras Todoroki leía un libro. Axel vio cómo se desarrollaba el drama, antes de mirar a la puerta que se abrió. Podía ver a Yeyou que se quedaba quieto detrás de la puerta. Tal vez sea nuestro profesor. Axel pensó. Tenía razón. La oruga amarilla entró en la habitación y se reveló como su maestra. Te llevó ocho segundos callarte. Para frenar. Nombre Shota Aizawa. Soy tu profesor de casa. Cámbiate a estos y reúnete conmigo en el campo de entrenamiento. Vamos a poner a prueba tus peculiaridades. No digas que te perdiste, hay mapas del edificio de la escuela que puedes usar. Dijo mientras salía del aula. Axel miró a su profesor con interés. Dio una pequeña sonrisa mientras su instinto le decía que esto podría ser más divertido de lo que pensaba. Capítulo 6. Axel estaba de pie con sus compañeros de clase, usando los trajes de entrenamiento que Aizawa les dijo que usaran. Estaban de pie en uno de los muchos campos de entrenamiento de la UA, que era una gran pista de tierra con muchas marcas. Bien, todos ustedes están aquí. Ahora podemos empezar, dijo Aizawa. Señor, ¿qué pasa con la orientación? Mina preguntó mientras levantaba la mano derecha. ¿Orientación? Dijo Aizawa antes de reírse. Luego los miró con una sonrisa de mierda. Aquí en la UA, las tradiciones se rompen. Eso significa que tengo la forma de hacer esta clase como quiera. No tenemos tiempo para cosas tontas como la orientación. ¿Has hecho pruebas estandarizadas a lo largo de tu vida, pero alguna vez lo has hecho sin tu peculiaridad? Tiro de pelota, carrera de 50 metros, saltos laterales, etc. Axel, ¿obtuviste la puntuación más alta en el examen de ingreso? ¿Cuál es tu lanzamiento más lejano con un softball en la escuela secundaria? Mientras Axel pensaba en esta pregunta, todos los demás, excepto Mina, Kirishima, Todoroki y Momo, lo miraron en estado de shock. Después de todo, las puntuaciones del examen hablan por sí solas. Simplemente no sabían quién era Axel en el aula, pero lo evitaron, ya que solo quería estar solo. Todoroki y Momo simplemente no saben cuánto anotó, ya que ahora saben que fue el máximo goleador. A unos 55 metros. Axel dijo mientras Aizawa asintió. Muy bien. Lanza esta pelota lo más lejos que puedas y usa tu peculiaridad. Dijo Aizawa mientras lanzaba la pelota a Axel, quien la atrapó. Axel miró la pelota y caminó hacia el círculo mientras todos lo miraban. Un recordatorio rápido. Dijo Aizawa mientras miraba a Axel con una cara seria. Dar 100%. Cualquier cosa menos y te expulsaré. Axel se miró a los ojos sin un toque de preocupación mientras asentía con la cabeza. Todos los demás miraron fijamente a Aizawa con asombro. Expulsarlo. ¿No es demasiado injusto? Acabo de llegar. Dijo Uraraka. Aizawa se quedó en silencio antes de empezar a reírse antes de convertirse en una risa en toda regla. Luego se convirtió en una mirada fría mientras miraba a los estudiantes. Injusto. El mundo está lleno de injusticias. ¿Crees que los desastres naturales, un villano al azar que causa estragos o cualquier otra situación peligrosa es justo? Por esa razón, la persona que venga en el último lugar será expulsada. Dijo Aizawa. La clase se quedó en silencio después de eso mientras sentían la presión. Sensei. ¿Puedo empezar ahora? Axel preguntó mientras miraba a Aizawa. Rompió la tensión mientras todos lo miraban. Sí. Dijo Aizawa. Axel no estaba preocupado por la expulsión. Estaba emocionado porque le gustaba la actitud sensata de Aizawa. Cubrió el softball en una barrera. Luego hizo otra esfera del tamaño de una pelota de baloncesto y la conectó al softball. Luego dejó que la pelota flotaba en el aire mientras calculaba el ángulo en el que la pelota tenía que viajar. Puede alejar sus barreras de él para chocar contra otras personas y atraerlas hacia él. Usando eso, hizo dos fuerzas atractivas. Uno tirando de la pelota hacia la izquierda y el otro hacia la derecha. Tomando una postura, la palma de su mano se expuso mientras se preparaba. Esperó cuando la fuerza se acumuló al máximo. Ahora, se elevó el talón mientras la palma alcanzaba la pelota. La fuerza atractiva que tiraba de la pelota hacia la derecha había desaparecido. La pelota voló hacia el aire, disparando en dirección al bosque mientras todos observaban con asombro lo rápido que se aceleraba. La pelota voló durante un buen rato, ya que el impacto de todos seguía aumentando desde lo lejos que iba. Pronto aterrizó después de chocar contra un árbol y ramas. Se podía escuchar el sonido de la caída de los árboles. Aizawa miró su teléfono y mostró los resultados. Una sonrisa apareció en su cara mientras miraba los resultados. 5.678 metros. Como puedes ver, no más detenencias. Aizawa dijo mientras mostraba a los estudiantes los resultados de Axel. Algunos de los estudiantes se sorprendieron, mientras que otros se veía la puntuación como una fuente de competencia. La carrera de 50 metros fue la primera cuando Axel y Todoroki estaban uno al lado del otro. Eres fuerte. Todoroki dijo sin rodeos. Sabía que lo que Axel hizo en el lanzamiento de la pelota necesitaba mucha habilidad para lograrlo. Gracias. ¿Has hecho una recomendación? Axel preguntó, ya que nunca vio el nombre de Todoroki en el marcador. Sí. Dijo Todoroki. Ya veo. ¿Qué tan dura fue la prueba? Axel preguntó mientras hacía una barrera para volar. Todoroki tensó su cuerpo para usar su peculiaridad. ¿Qué tan difícil fue el examen de ingreso? Pregunta Todoroki. Touch, dijo Axel. Ve, dijo Aizawa mientras Axel y Todoroki corren hacia la línea de meta. Todoroki se adelantó usando su hielo, pero no fue suficiente, ya que Axel corrió hacia la línea de meta más rápido que él. Axel. 3, 22 segundos. Todoroki. 3, 45 segundos. Axel miró hacia Todoroki mientras hablaban de sus exámenes. Sin embargo, Mina y Kirishima tenían pequeñas lágrimas en los ojos mientras veían a su amigo hablar con otra persona de su edad. Axel observaba a sus compañeros de clase mientras tomé apuntes mentales sobre ellos y sus peculiaridades. Muy pronto en el lanzamiento de la pelota, observó cómo el niño de pelo verde caminaba hacia el frente. Axel observó de cerca mientras sabía que Midoriya no había usado su peculiaridad en absoluto durante toda esta prueba. Midoriya agarró la pelota y la lanzó. Unos mismisos 40 metros. ¿Pero por qué? Pensé que había usado Milo Borré. Aizawa interrumpió mientras miraba a Midoriya. Su pelo volaba mientras sus ojos brillaban de color rojo. Axel miró fijamente a su profesor a medida que crecía su respeto. Ya podía adivinar las implicaciones de tener la capacidad de borrar peculiaridades. ¿Te ibas a romper los huesos cada vez que usaras tu peculiaridad? Si ese es el caso, solo eres de peso muerto, pon esta prueba. Aizawa se burló cuando dejó de usar su peculiaridad. ¿Reparar todos sus huesos? Axel pensó. ¿Ha visto cómo Midoriya lanzaba la pelota? La pelota se fue muy lejos cuando Axel se volvió hacia el dedo roto de Midoriya. Veo. Su peculiaridad le da un montón de poder, pero el retroceso de usar su peculiaridad rompe su cuerpo. Axel pensó. Las pruebas continuaron mientras Axel usaba su peculiaridad para ayudarlo. Muy pronto se mostraron los resultados. 1. Axel Black. 2. Shoto Todoroki. 3. Momoya Yorosu. 4. Katsuki Bakugou. 5. Eiro Kirishima. 22. Izuku Midoriya. Midoriya estaba muerto por última vez, ya que su cara perdió todo el color, mientras que Axel acababa de mirar la lista. Bakugou, por otro lado, estaba furioso desde que obtuvo el cuarto lugar. Cuarto lugar. Y esa maldita rubia, menta y exhibicionista de cola de caballo era mejor que yo. Incluso ese de mierda Deku. Tenían una peculiaridad todo el tiempo. Me hizo el ridículo. Me enfada. Oh, sobre todo el asunto de la expulsión, todo fue una mentira. Dijo Aizawa con una sonrisa. Eso es mentira. Axel pensó. Después de todo, Aizawa habría expulsado a alguien hoy si esta clase no le hubiera dado todo y les hubiera mostrado que pertenecen aquí en la UA. Bueno, lo que sea, tienes clases básicas mañana para que puedas hacer lo que quieras el resto del día. Dijo Aizawa mientras se alejaba con su saco de dormir para encontrar un lugar donde dormir. Ahora es mi profesor favorito. Capítulo 7. Al Aizawa se sentó en el salón del profesor mirando los papeles de los estudiantes, tomando notas mentales de sus personalidades y el uso peculiar. Si bien algunas peculiaridades como la de Mina eran peligrosas, ya que podía liberar ácido que podía derretirse de la piel humana, podía controlar el pH de su peculiaridad. Derrotar a los villanos no era lo único que los héroes tenían que hacer. Es por eso que tomó nota mental para ayudarles a elegir qué tipo de héroe quieren ser. Pronto llegó al primer problema importante de su clase. Isuku Midoriaya. Él es el hijo problemático del grupo. Su peculiaridad era poderosa, pero no tiene control sobre ella. Si no aprende a controlarlo pronto, su carrera de héroe lo haría incluso antes de que comience. Luego se trasladó a Axel Black. Si Aizawa tuviera que elegir a alguien de su clase para el mayor potencial, su elección sería Axel. Su peculiaridad de las barreras generalmente se consideraría como una peculiaridad de apoyo que sólo podría usarse para defender a los villanos de los ataques y ayudar a los héroes desde los laterales. Sin embargo, Axel destruyó este concepto, ya que ganó la mayor cantidad de puntos de villano en el examen. Aizawa también pudo ver que Axel tenía mucha creatividad al usar su peculiaridad asociada con un control magistral. Por lo que vio de la personalidad de Axel, sabía que Axel mantendría la calma en situaciones peligrosas. Su personalidad era similar a la de Todorki, ya que en su mayoría se guardaban para sí mismos, probablemente porque podían entablar conversaciones entre sí tan fácilmente. Entonces, ¿qué pensaste de tus estudiantes? No los expulsaste el primer día, así que eso significa algo. Nesu dijo mientras se plomó sobre el hombro de Aizawas. Tienen potencial, aunque el niño problemático Midoriya será un problema, al también lo será este Bakugou y sus rabietas. Dijo Aizawa. Cierto. Nesu dijo mientras miraba los periódicos. ¿Diste cómo Axel lanzó su pelota? Preguntó Aizawa. Tengo una idea, pero esperaré la confirmación más tarde. Además, no ha dejado de intentar mejorar. Nesu dijo mientras le mostraba a Aizawa un vídeo. Mostró la pelota de Axel chocando contra algunos árboles antes de detenerse. Los ojos de Aizawa se abrieron de par en par cuando una carta apareció sobre la bola, siendo la carta el as de picas. Estaba tratando de averiguar los límites de su peculiaridad aquí y usar lo que sabe sobre su peculiaridad en tus pruebas. Es bastante interesante. Dijo Nesu con una sonrisa. No te equivocas. Aunque realmente no sé por qué vino a Kiyawa para ser un héroe. Mostró muchas cualidades de ser un héroe en el examen de ingreso, ya que dejó de conseguir puntos de villano y solo ayudó a otros. Dijo Aizawa. Entonces tendré que preguntarle. Dijo Nesu mientras salía del edificio. Axel caminó por la escuela para familiarizarse con el diseño. Después de la prueba de peculiaridad, fue bombardeado con preguntas de sus compañeros de clase sobre su peculiaridad. Respondió a sus preguntas, pero la mayoría no lo entendió. Sin embargo, no le importaba. Después de todo, si no entienden, no entienden. Sencillo. Después de eso, la clase actuó y habló sobre los resultados de sus exámenes de ingreso, en los que todos los personajes actuaron en consecuencia. Midoriba actuó como Midoriba, Uraraka actuó como Urataka, etc. Todoroki se sorprendió de su puntuación en el examen y le dijo a Axel. Tus puntuaciones son demasiado bajas. Axel se sorprendió por las palabras de Todoroki, al también lo fue el resto de la clase. Axel sabía que podría haber conseguido más puntos, pero en realidad, solo quería entrar en la UA sin batir ningún récord. Bakugou, que escuchó esto, actuó como todos los Bakugou en la naturaleza. Primero, golpeó su mano contra el escritorio para crear una explosión para llamar la atención, luego se levanta para dar un discurso sobre cómo será el mejor con muchas blasfemias, y finalmente abrió la puerta para salir del aula. Mi alcance ahora es de más de 5500 metros. Las barreras que puedo hacer se reducen de tamaño cuanto más lejos esté de mí. Además, se rompen y se rompen más fácilmente. Sin embargo, en un radio de mil metros, cualquier barrera que haga está a plena potencia a menos que tenga poca resistencia. Si me quedo sin resistencia, me veré obligado a dormir para recuperarme y estar en defenso. Su expresión no cambió, ya que sintió que alguien aterrizó sobre su hombro derecho. Hola, director Nesu. ¿Qué puedo hacer por ti? Preguntó Axel. Ya sabías que era yo. ¿Cómo? Nesu preguntó con una sonrisa. No estaba realmente sorprendido, sino intrigado. Axel lo miró mientras caminaba. No sabía por qué el director estaba aquí, pero podía hacer algunas conjeturas. El momento en que aterrizaste en mi hombro. Tus pies tocaron la parte superior de mi espalda, lo que significa que no eres tan alto, pero eso no prueba que seas tú, considerando que las peculiaridades pueden alterar la altura máxima de una persona. Lo que lo selló fueron tus patas. Usaste ambas patas, lo cual es muy diferente a la sensación de tener una mano con cinco dedos. Además de eso, nunca sentí tu pulgar. Dijo Axel. Nesu sonrió con deleite. Axel estaba mucho más atento de lo que pensaba. Ahora sabía que Axel y, de hecho, descubrió el truco para el examen de ingreso. Bueno, tienes razón. Entonces, ¿cómo fue el examen de ingreso para ti? Nesu preguntó. Fue interesante. Axel dijo mientras se daba cuenta de lo que Nesu quería. Eso está bien. Así que el director Nesu, dudo que estuvieras aquí solo para eso, ¿hay algo más que quieras preguntar? No. Acabo de venir aquí a lo que te gusta. Me interesa, eso es todo. Dijo Nesu. Axel asintió. Él realmente quiere pasar por eso, después de todo, si encontrara algo interesante, también lo comprobaría directamente. Entonces, ¿por qué tenías Olmig diciendo los resultados en el holograma? Para los memes. No, lo digo en serio. Una pequeña cámara estaba perfectamente sincronizada para capturar la cara de los estudiantes cuando Olmig apareció en la pantalla. Dijo Nesu. Ya veo. Dijo Axel. Eso no le molestó, ya que Nesu tiene acceso a toda la gente de Japón. Saber cómo se veía su madre y cómo se veía su habitación no era realmente importante. Pensando en ello, Olmig te era decir algo sobre que estaba en la UA. ¿Qué era? Preguntó Axel. Estaba cubierto en el vídeo. ¿Cómo es que no lo sabes? Nesu preguntó con curiosidad. Mi madre se saltó su discurso y estoy de acuerdo con ella porque no nos importaban menos sus discursos. Dijo Axel. ¿Juegas al ajedrez? Nesu preguntó inmediatamente después. A veces, pero sí. Dijo Axel. Entonces ven a mi oficina de vez en cuando. No he podido tener un partido de ajedrez decente. Dijo Nesu. ¿Realmente no te gustan sus discursos, verdad? Dijo Axel. Sí. Sus discursos son muy molestos. Especialmente durante las tomas. En lugar de sólo usar la tecnología para cambiar los nombres y hacerlo más fácil, quería hacerlos todos de uno en uno. Nesu dijo con una mirada molesta en su cara al recuerdo. Recomiendo tomarse un día libre para tener un día de spa y recibir un masaje de tejido profundo. Dijo Axel. Ya reservado para el fin de semana. Bien. Cuando hizo discursos en la televisión, simplemente lo silencio y hago mi propio discurso para él. Lo mismo. Capítulo 8. Sí. Al día siguiente pasó tan normal como otras escuelas, con asignaturas como matemáticas, física, química y todas las demás asignaturas enseñadas. Si alguna vez vas al mundo más después de que el camión Kun te mate, conviértete en un villano. Es mucho más fácil, ya que probablemente podrías pedirle a Dios un poder de OP. Después de todo, no más escuela. Si acabas de renacer allí, usa un arma. La última clase del día está dedicada al heroísmo, así que la clase 1A esperó al profesor. Axel estaba en su teléfono, viendo vídeos de gatos en YouTube. Todoroki miró para ver a Axel mirando su teléfono y se puso curioso. ¿Y qué estás viendo? Preguntó Todoroki. Vídeos de gatos. Axel dijo mientras le mostraba a Todoroki el vídeo que estaba viendo. Todoroki vio el vídeo del gato. El vídeo terminó cuando se volvió hacia Axel. ¿Cuántos más tienes? Pregunta Todoroki. Tengo una lista de reproducción llena de ellos, dijo Axel mientras comenzaba la lista de reproducción. Mina tomó su teléfono y hace clic en una foto de Axel y Todoroki, luego grabó a la madre de Axel. Mina. Hició un amigo. Segunda mamá. ¿De verdad? Sí. Estoy muy feliz ahora mismo. ¿Quién es el chico del que también está hablando? Mina. Shoto Todoroki. Es antisocial y tranquilo, así que se llevan muy bien. Segunda mamá. Gracias a Dios. Espera, ¿no tienes clase ahora? Mina. Los profesores aún no han llegado. No importa, escucho los pasos que vienen. Mina guardó su teléfono al igual que Axel. Los pasos se vuelven más fuertes a medida que llega el profesor. Estófaki. Todo podría decirse cuando entró en el aula con calma. Caminó hacia el frente de la clase mientras Axel inmediatamente se llevó sus auriculares cuando se dio cuenta de que los necesitaría. Para el ejercicio de hoy, es entrenamiento de combate. Todo podría decirse a medida que la clase se emocionase. Bakugou tenía una sonrisa maníaca en la cara mientras pensaba en destruir a todos, especialmente a Axel. Y para ayudarte, nuestra clase de apoyo te hizo los disfraces de héroe que todos enviaste. Los usarás para el ejercicio. Todo podría decirse con una sonrisa. Todos estaban emocionados como ellos también con sus disfraces. Axel tomó su disfraz y fue a cambiarse. ¿Su disfraz de héroe? Era una camisa negra, con pantalones de cardigan negros y una sudadera con capucha que mostraba a las estrellas del universo y todo. Era una comparación de disfraces sencillos para detener a los demás, pero a Axel le gustó, ya que realmente no veía ninguna razón para hacer un disfraz exagerado para su peculiaridad. Además, la gente lo ignora la mayor parte del tiempo a menos que realmente sepan quién es, por lo que le gusta. Además, la ropa es increíblemente fuerte y puede soportar daños si su peculiaridad no funciona. Mira otros disfraces para analizarlos. Luego llega a casa de Midoriya e hizo una doble toma. Eso es demasiado. Axel pensó mientras miraba el traje de héroe, que era diferentemente una copia de All Migs. All Migs comenzó a explicar que el ejercicio sería una batalla de equipo 2 contra 2. ¿Qué tan mal puedo hacer daño al otro equipo? Preguntó Bakugou con una sonrisa. ¿Los perdedores van a ser expulsados? Uraraka preguntó con miedo. ¿Tudes y Deskines son los ganadores? Preguntó Momo. ¿No es fabulosa mi capa? Aoyama preguntó mientras posaba. Calmate. No he terminado de explicar. All Migs dijo mientras amaba un montón de tarjetas para leer. ¿Puedo ir a buscar a Aizawa Sensei para que haga esta clase? El pensamiento de Axel. All Migs luego explicó cómo se elegirían los equipos junto con los enfrentamientos. Todo el mundo fue y eligió una pelota. Axel lo eligió y lo sacó. Su compañero. Katsuki Bakugou. ¿Por qué tengo que estar emparejado con una rubia? Quiero cambiar de pareja. Bakugou gritó a All Migs. Quiere derrotar a Axel. ¿Cómo podría hacer eso cuando está en el mismo equipo? Lo siento, joven Bakugou, pero no hay cambios. Ahora es el momento de que los primeros equipos luchen. All Migs dijo mientras sacia a los equipos de la caja. Villanos BS Héroes. Bakugou y Axel contra Midoriya. Yuraraka Midoriya se puso pálida cuando Bakugou sonrió como si fuera un regalo de Navidad temprano. Axel miró al equipo de héroes mientras recordaba su uso peculiar de haber. Su problema era Midoriya, ya que no sabía cuánto poder tenía, pero por lo que dijo Aizawa, solo podía usar su peculiaridad una vez. Eso fue suficiente para que Axel tomara la mejor decisión. Dejó que Bakugou atacara mientras se sentaba y se relajaba. Entrando en la habitación con la bomba, Bakugou se volvió hacia Axel, quien lo miró. Escucha, rubia. Voy a derrotarlos para que hagas lo que se hizo tu peculiaridad y protejas esta bomba. Entendido. Preguntó Bakugou. Vale. Axel dijo. Inserta la cara de Saitama. TCH al menos lo consigues. Bakugou murmuró mientras Axel aceptaba su plan. Honestamente, a Axel no le podía importar menos y solo quería que este ejercicio terminara. Muy pronto, Olmig comenzó el ejercicio cuando Bakugou salió de la habitación para ir a buscar a Midoriya yuraraka. En la sala de observadores, Olmig y los otros estudiantes vieron como Bakugou salió de la sala. Ahí va Bakugou. Dijo Denki. Midoriya yuraraka acaban de entrar en el edificio. Lida dijo. Eh, Mina, ¿por qué Axel se sentó frente a la bomba? Preguntó Jiro mientras señalaba a Axel. Para ganar. Mina dijo con una sonrisa confiando plenamente en la victoria de su amiga. Sus compañeros de clase parecían confundidos antes de convertirse en un shock. Olmig miró con los ojos bien abiertos mientras veía a Axel usar su peculiaridad. Su peculiaridad cubría toda la habitación, ya que todo estaba protegido con sus barreras. Fueron moldeados para encajar alrededor de todo. Los pilares, las bombas, el suelo, el techo y todo lo demás en la habitación. Axel se había sentado en el suelo mientras se puesto los auriculares para escuchar música mientras Bakugou luchaba abajo. El equipo de villanos ganó. Momo dijo resueltamente. Todo el mundo la miraba con confusión y conmoción. Sabían que Axel tenía una peculiaridad que se puede usar para bloquear los ataques, pero las barreras se pueden romper. Mina y Kirishima acaban de sonreír. Sabían lo duras que eran sus barreras. Simplemente no saben si puede soportar una gran explosión de Bakugou o un puñetazo de Midoriaya. Olmig volvió a la pantalla al igual que todos los demás, ya que Momo no respondió por qué ganaron los villanos porque Mina se cubrió la boca. Después de todo, ¿por qué arruinar la diversión? Capítulo 9 Midoriya y Uraraka se topó con el edificio al llegar al cuarto piso. Midoriya se volvió hacia Uraraka y le contó lo que pensaba. Bakugou vendrá directamente a por nosotros. No podemos separarnos para ir a atacar a Axel en este momento. Midoriya dijo mientras susurraba. ¿Por qué? Preguntó Uraraka. La peculiaridad de Axel es la barrera. Puede impedir que toquemos la bomba y solo tiene que detenernos hasta que se acabe el tiempo si no podemos destruirla. Para deshacernos de él, necesitamos distraerlo de usar su peculiaridad, pero nuestras posibilidades son bajas, ya que podría usar su peculiaridad mientras habla con la gente. Tenemos que atraer a Bakugou para romper las barreras o actuar como una distracción. Midoriya dijo. Eso tiene sentido, pero ¿y tú, Deku? ¿No pudiste romper las barreras? Preguntó Uraraka. Posiblemente, pero tengo que sacrificar mi cuerpo para hacerlo y solo puedo hacerlo una vez. Simplemente no sé qué tan fuertes son las barreras de Axel, así que si Bakugou puede romperlas, entonces no necesito usar mi peculiaridad. Midoriya dijo. Bakugou vendrá por mí, así que lo atraeré al quinto piso. Sigue adelante a la habitación y distrae a Axel. Vale. Uraraka dijo que estaba de acuerdo con su plan. Corriendo por los pasillos, Midoriya se detuvo de repente mientras tiraba a Uraraka a un lado mientras Bakugou usaba su peculiaridad de explosión. Ahí estás, maldito Deku. Bakugou gritó. Ataque a Indete, ¿eh? Kirishima dijo mientras veía la pelea. Habría dicho que no era varonar, pero después de entrenar mucho con Axel, sabía que el honor no existe en las batallas. La mayoría de las batallas no son peleas justas, por lo que no debes esperar que lo sean. Bakugou está actuando bien en el papel del villano. Todo podría decir. Uraraka se escapó rápidamente de la pelea mientras corría hacia la cima y entraba en el quinto piso. Se detuvo mientras miraba a su alrededor en estado de shock. Toda la habitación estaba cubierta de un brillo amarillo que indicaba las barreras de Axel. Sentía sudoración en la cara. Midoriba esperaba barreras solo alrededor de la bomba, no toda la habitación. Ella miró a Axel, que estaba viendo vídeos en su teléfono. Miró a su alrededor para tocar algo para que su peculiaridad trabajara. Sin embargo, nada funcionó, ya que estaban protegidos por las barreras de Axel que no se movían. Luego trató de salir del lugar, pero no pudo, ya que se topó con la barrera de Axel. Ella miró con desesperación arrastrándose. Ella no sabía qué hacer. Deku, tenemos un problema. Axel me tiene atrapado en la habitación con él y ha cubierto toda la habitación con sus barreras. Ella dijo. Midoriya escuchó lo que dijo y sus ojos se abrieron de par en par. ¿Puedes distraerlo? Preguntó. No. Todos los objetos de la habitación están cubiertos en sus barreras. Dijo Uraraka. Los ojos de Midoriya se abrieron de par en par. Sabía que Axel tenía un gran control sobre esta peculiaridad, pero no se lo esperaba. Uraraka era efectivamente inútil en este momento. Aprieta los dientes mientras miraba a Bakugou. Incluso si fuera al quinto piso con Bakugou, siguiendo las posibilidades de romper la barrera. Miró a Bakugou, que se burlaba de él, pero honestamente no le importaba. Respirando hondo, tomó su decisión. Nigurendo. Maldito empollón. Vuelve aquí. Bakugou gritó mientras perseguía a Midoriya. Midoriya esquivó a Bakugou mientras corría por su vida hasta el quinto piso. Él era la puerta que estaba bloqueada con un rectángulo amarillo. Apretando los dientes, Midoriya corrió y se paró frente a la barrera mientras Bakugou se acercaba por detrás de él. Mientras Bakugou se preparaba para explotarlo, Midoriya esquivó la explosión mientras golpeaba la barrera. Los ojos de Midoriya se abrieron de alegría mientras la barrera destrozaba el aullido. Uraraka tenía la misma expresión. Bakugou rompió la barrera. Sato gritó. Midoriya debe haber planeado usar Bakugou para romper las barreras. Tal vez los héroes puedan ganar. Dijo Denki. Otros estuvieron de acuerdo con él, pero otros no. La razón. Axel ni siquiera fue escalonado. Simplemente continuó viendo el drama después de guardar su teléfono. Todos podrían darse cuenta y sentirse como si Midoriya estuviera cayendo en una trampa. Mina y Kirishima se quedaron en silencio. Midoriya corrió a la habitación después de empujar a Bakugou con él y se alejó de Bakugou. Deku. Dijo Uraraka. Uraraka. Haz que ataque las barreras que rodean la bomba. Deku dijo. Ya no puedes correr, Deku. Dijo Bakugou mientras levanta el brazo hacia Midoriya y Uraraka. Sabes cómo funciona mi peculiaridad, así que qué crees que pasa si tiro del alfiler de mi guante lleno de nitroglicerina. Dijo Bakugou mientras tiraban del alfiler. Bakugou no, podrían morir. Olmik gritó. No si se esquivan. Dijo Bakugou. La explosión fue directamente hacia Deku y Uraraka, que miraron la explosión. La explosión se conectó cuando ocurrió una gran explosión. El humo cubrió las cámaras mientras todos esperaban los resultados. Se abrieron los ojos con alivio al ver a Midoriya y Uraraka dentro de una barrera, perfectamente iluminados. Miraron así a Bakugou, que estaba en el suelo, incapaz de moverse de la barrera encima de él. ¿En serio, qué te pasa? De todos modos, todo podría capturar a los héroes. El equipo de villanos gana, ¿verdad? Preguntó Axel mientras miraba a la cámara. Olmik miró fijamente las barreras que sostenían a Midoriya y Uraraka. Esa explosión de Bakugou fue mucho más fuerte que la que usó para romper la barrera antes. ¿Era parte de su plan? No importa, creo que es mejor si nos detenemos el equipo de villanos gana. Olmik dijo por el altavoz. Axel asintió con la cabeza mientras liberaba sus barreras y salía de la habitación. Midoriya tenía una expresión atrosa, ya que no podía derrotar a Bakugou en el ejercicio, mientras que Uraraka se culpaba a sí misma por no poder hacer nada mientras Midoriya hacía todo el trabajo. Bakugou se sintió enfurecido. Quería derrotar a Deku y a la chica de la gravedad por sí mismo. Le dijo a ese extra que no interfiriera, pero lo hizo. Pronto siguieron cuando salieron del lugar para ir a los demás. Capítulo 10 Sí. Cuando los cuatro entraron en la habitación con el resto de sus compañeros de clase, fueron recibidos y elogiados por la pelea. Midoriya fue elogiado por sus habilidades, lo que lo puso nervioso cuando Bakugou se enfureció. Esa fue una gran pelea, pero ¿alguien puede decirme quién fue el MVP? Todos podrían preguntar. Señor. Era Axel. Dijo Momo. Correcto. ¿Quieres explicar por qué? Sí, señor. Midoriya planeaba usar Bakugou para destruir las barreras, sin embargo, en una situación de la vida real, si las barreras se rompían, la bomba habría explotado después de ser golpeada por la explosión. Uraraka se volvió incapaz de hacer nada en la propia pelea y confió en el plan de Midoriya. Ella no pensó en las cosas antes de ejecutar el plan de Midoriya. Axel hizo todo bien en el momento en que comenzó la batalla. Al colocar barreras sobre toda la habitación, lo hizo para que Uraraka no pudiera hacer nada. Bakugou no necesita ninguna explicación teniendo en cuenta que no hubo ningún trabajo en equipo entre él y Axel. La peculiaridad de Midoriya no era fiable y si la usaba habría una pequeña posibilidad de que funcionara. Más que eso, podría haber destruido el edificio en sí y terminar haciendo explotar la bomba si esto fuera real. Así que esto limitó sus opciones. Dijo Momo. Todos miraron su análisis en estado de shock, especialmente Allmig, que pensó que no habría dicho tanto. Mina y Kirishima miraron a Axel que estaba pensando en algo, así que se acercaron a él. ¿Estás pensando en algo? Dime. Mina dijo. Axel apartó la cabeza de Mina. Mina y Kirishima luego le agarraron la cara para que los mirara. ¿En qué estás pensando? Preguntó Mina. Cuéntanos. Vamos. Dijo Kirishima. Bien. Axel dijo mientras les quitó las manos. Estaba pensando que podríamos atraer a esos tipos que robaron nuestras cosas del juego en línea al que estábamos jugando. Colocamos esos artículos en un lugar seguro, pero en realidad llenamos el ritmo con explosivos y luego lo explotamos desde la distancia. Dijo Axel. Mina y Kirishima lo miraron antes de que Mina sonriera maliciosamente. Sí. Sí. Eso es todo. Así es como podemos vengarnos. Mina dijo mientras se reía de forma maníaca. ¿Deberíamos preocuparnos por eso? Dijo Kirishima. Sí. Dijo Axel. Bakugou luego se acercó a Axel con una expresión de enojo en la cara. ¿Por qué interfirió? Podría ganarles por mi cuenta. Tú también deberías haber hecho lo que te dije. Bakugou gritó ya veo. Entonces la próxima vez los dejaré morir en su lugar. Axel dijo con frialdad. Bakugou se congeló mientras regresaba. No esperaba ese tono frío e insensible. Los otros se sintieron de la misma manera que Axel miró a Bakugou. Sus palabras tampoco ayudaron. Momo se las arregló para entender lo que había planeado, pero hizo una suposición equivocada. Trabajé contigo. Dijo Axel. Me dijiste que me quedara atrás y protegiera la bomba. Lo hice. Cuando llegaron dentro de la habitación, la cerré con barreras, lo que significa que no podían escapar y el tiempo no estaba de su lado. Pero podrías haberlos derrotado a todos por tu cuenta usando el combate, pero en su lugar decidiste usar un ataque que podría haberlos hecho grave. Si lo hubieran esquivado, entonces no habría importado, pero no lo hicieron. Iban a ser golpeados. La próxima vez que uses ese ataque, puedes lidiar con las consecuencias tú mismo y yo no te ayudaré. Respirando hondo, Axel luego miró a Olmig mientras la clase estaba aturdida. Bakugou estaba en silencio mientras miraba al suelo mientras apredaba los dientes. Todo podría. Iré a cambiarme y volveré al aula. ¿Está bien? Preguntó Axel. Olmig miró fijamente a Axel. Podía sentir que Axel había mantenido la molestia durante todo este ejercicio por alguna razón. Podría mantener sus emociones bajo control. Está bien. Lo hiciste bien, joven Axel. Todo podría decir. Axel asintió mientras se alejaba del grupo y se iba a cambiarse el uniforme escolar. Mina y Kirishima acaban de verlo irse, ya que saben que volverá a la normalidad. Incluso en la escuela secundaria, algunas personas lo molestaban mientras seguían viniendo hacia él. Axel se había ido sin mirarlos nunca. Solo quería estar solo, pero no lo entendieron. Ahora lo entendieron. El ejercicio volvió a la normalidad a medida que subieron los siguientes equipos. Bakugou, por otro lado, permaneció en silencio. Los eventos se estaban repitiendo en su mente. Axel había hecho lo que le dijo que hiciera. Solo necesitaba centrarse en el combate. También sabía que ese ataque era peligroso, por lo que dijo que tenían que esquivar. Sin embargo, la razón por la que arremetió fue el hecho de que Axel terminó la pelea y los derrotó a todos por su cuenta. Lo molestó, ya que al final no hizo nada para ganar. Axel detuvo a Uraraka. Axel hizo que Midoriba corriera a la sala de bombas. Axel los atrapó a ambos y los capturó. Ni siquiera lo necesitaba. Lo enfureció. Axel se cambió de su disfraz de héroe y volvió al aula, su molestia se estaba apagando mientras se relajaba. Axel, honestamente, sintió que estaba en el infierno haciendo ese ejercicio. Al abrir la puerta, vio a Aizawas durmiendo en su icónico saco de dormir amarillo. Axel se acercó a su escritorio mientras Aizawas abría los ojos. Ya has llegado. No me digas que te has metido en problemas. Dijo Aizawa. No lo hice. Le pregunté a Olmig si podía irme y volver al aula. Él estuvo de acuerdo. Axel dijo mientras se sentaba. Aizawa asintió mientras volvía a dormir la siesta. Un cómodo silencio siguió antes de que Axel lo rompiera. Señor Aizawa. Axel dijo mientras Aizawa miraba a Axel. Sabía que Axel iba a hacer una pregunta y prestó atención. Nesu confió en él e incluso lo invitó a una partida de ajedrez, lo que significa que Axel impresionó a Ratsatan. Sigue adelante. Dijo Aizawa. ¿Qué significa salvar a alguien? Preguntó Axel. Aizawa se quedó en silencio con una cara de póker mientras miraba a Axel. Esto respondió a muchas preguntas sobre Axel que Aizawa estaba esperando ver. Quería saber por qué Axel decidió entrenar para convertirse en un héroe. Al ver esta pregunta, quedó claro para Aizawa que Axel solo quería una respuesta a esta pregunta. Así que se inscribió en una escuela de héroes para, con suerte, encontrarlo. Sus sospechas se apagaron mientras miraba a Axel mientras pensaba en la pregunta. Era una buena pregunta que no tenía una respuesta clara. Es una cuestión de perspectiva. Salvar a alguien es el objetivo final, solo depende de cómo lo salves. Después de todo, hay muchas maneras de salvar a una persona física y mentalmente. En cuanto a mí, la forma en que salvo a alguien es de las sombras siendo un héroe clandestino, ya que no tengo ganas de tratar con la prensa. En serio, son un dolor. Dijo Aizawa. La pregunta entonces cambia. La pregunta ahora es, ¿qué significa salvar a alguien? Axel miró fijamente a Aizawa mientras se quedaba en silencio, procesando sus palabras. Aizawa miró a Axel antes de preguntar. Entonces, ¿por qué volviste temprano? Esta novela la estás escuchando en Félix Novel. Si la escuchas en otro canal es porque lo descargaron y subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 11. Al. Axel miró a Aizawa antes de respirar y habló. Me molesté. Honestamente, en el momento en que nuestro profesor hizo el migd, me sentí molesto todo el tiempo. No lo odio, pero todo lo que pasó se basó en sentimientos, no en pruebas. Tal vez debería darle una oportunidad, ya que es nuevo en la enseñanza. Podría ayudar más tarde, pero mis emociones se apoderaron de mí, ya que me relacioné su utilidad basándome en lo que lo veo hacer solo en la televisión. Ya veo. No pensaste que él podría ayudarte con esa pregunta, pero incluso si lo hicieras, todo lo que obtendrías sería algo que Olmig te había dicho antes. Sí. Tenía la sensación de que diría algo que decía todo el tiempo al público sobre los héroes y ser un héroe. Por eso quería más de tus clases en su lugar. La pregunta me molestó durante mucho tiempo, así que solo quería dar un paso adelante en lugar de estar atrapado en un solo lugar durante mucho tiempo. Axel admitió. La respuesta de Aizawa a su pregunta hizo que Axel se calmara y mirara las cosas de manera diferente. La pregunta que le molestaba se convirtió en un camino mucho más amplio con un final claro que sabía que vendría. La respuesta a la pregunta fue simple, pero el camino para llegar allí era largo. ¿Cuál es mi forma de salvar a alguien? Esa fue la respuesta. Axel necesitaba averiguar cómo salvaría a una persona. El aula una vez más tuvo un silencio cómodo mientras Aizawa dormía tranquilamente mientras Axel escuchaba música para dejar de pensar y relajarse. Muy pronto, los otros estudiantes regresaron del ejercicio y entraron en el aula. Vieron a Axel mirando su teléfono mientras tenía una expresión tranquila cuando todos entraron en el aula, no sabían qué decir. Después del arrebato de Axel, sabían cómo acercarse a él. Sin embargo, Midoriya tomó la iniciativa y se acercó a Axel. Axel se dio cuenta y lo miró. Gracias. Midoriya dijo mientras Axel lo miraba. Sabía por qué le estaba agradeciendo Midoriya ya. Está bien. No te preocupes por eso. Dijo Axel. Bueno, al menos no hiciste lo mismo en la escuela secundaria. Mina dijo con una sonrisa. Oh, sí. Kirishima dijo mientras sonreía. Axel los ignoró y volvió a su teléfono mientras todos los demás se volvían curiosos. Kirishima. Revela los detalles. ¿Qué hizo? Además, ¿es así como lo conoces? Preguntó Denki. Sí. Fuimos a la misma escuela secundaria. Dijo Kirishima. En cuanto a lo que hizo, bueno, comenzó cuando un montón de gente seguía a su acercando, Mina dijo. Empezó a molestarlo mucho y luego se rompió. Kirishima dijo con una expresión atroce mientras recibía flashbacks de Vietnam. Todos los que miraban su expresión miraban a Axel, que giró la cabeza hacia la izquierda. Los golpeé, dijo Axel. El silencio siguió antes de gritar en estado de shock. Este tipo los golpeó a todos. Dijo Sato mientras señalaba a Axel. Sí. Eran molestos y también eran matones y delincuentes, dijo Mina, ya que todo el mundo entendía lo que había pasado. Digamos que Bakugou tuvo suerte. Dijo Kirishima. Bakugou chasqueó en la lengua y miró así a otro lado molesto. Aunque la parte más divertida es que justo después de que los golpeó a todos fue el hecho de que todos obedecieron sus órdenes mientras se convirtió en su líder. Dijo Mina mientras se reía al final. Todavía recuerdo que un día después de que los golpearas, entraron en el aula y prometieron su lealtad hacia ti mientras se inclinaban, dijo Kirishima. En este punto, Axel ya había puesto la música a todo volumen para no recordar esos momentos. Realmente no le importaba que Mina y Kirishima compartieran esos momentos, pero tampoco quería recordarlos. Sin embargo, sus compañeros de clase se rieron de las historias. Todoroki tenía una pequeña sonrisa en la cara mientras se reía un poco de las historias. Bakugou se sentó en su asiento extremadamente molesto mientras la clase se desplazaba. El día pronto terminó cuando todos se prepararon para irse, pero antes de eso, todos decidieron tener una conversación sobre temas aleatorios. Bakugou salió del aula y bajó las escaleras para salir del lugar mientras Midoriya lo seguía. Axel todavía tenía los auriculares puestos mientras compró bala hora. Queriendo ir a casa, cogió estas cosas y salió del aula. Mientras bajaba las escaleras hasta la salida, vio a Olmig caminando por el pasillo y deteniéndose lejos de él. Axel se detuvo y lo miró. Lo siento por lo anterior, Olmig. Axel dijo mientras se inclinaba. Olmig se quedó en silencio mientras miraba a Axel. Se lo había dicho a Aizawa, pero Aizawa ya le había dicho lo que estaba mal mientras Axel le hablaba de ello. Está bastante bien, John y Axel. Todo el mundo se molesta a veces. Teniendo en cuenta que Nesu también se molesta por mis discursos a pesar de que es un amigo. Aizawa ya me habló de tu conversación en el aula. Él dijo. Pensaba que. Puedes darme tu propia respuesta a mi pregunta Olmig. Axel preguntó mientras miraba a Olmig. Olmig miró fijamente a Axel mientras pensaba en la pregunta antes de responder. Quería cambiar este mundo y convertirlo en un lugar mejor, así que me convertí en el símbolo de la paz para hacerlo. Quiero salvar a tanta gente como pueda. No puedo salvar a todos, pero puedo hacerlo lo mejor que pueda. Olmig dijo mientras pensaba en su éxito y sus fracasos. Axel lo miró y asintió con la cabeza. Eso tenía mucho sentido viniendo de Olmig y de lo que quería lograr. Gracias a todos. Axel dijo sinceramente. No hay problema, John y Axel. Olmig dijo mientras Axel se alejaba de Olmig hacia su salida. Joven Axel. Olmig dijo mientras Axel se detencia y miraba su casa a Olmig. Tu respuesta llegará a ti con el tiempo, así que quítamelo, solo disfruta de tu vida por ahora. Tómalo con calma y disfruta. Todo podría decir. Axel lo miró y asintió con la cabeza en agradecimiento mientras se alejaba. Olmig sonrió mientras se alejaba de la sala del profesor. Capítulo 12. Sí. Los siguientes dos días pasaron cuando Axel había seguido el consejo de Olmig y había dejado de tratar incansablemente de encontrar una respuesta. Combinado con el consejo de Aizawa, se relajó a medida que pasó el día. Aunque hubo algunas molestias, como los reporteros fuera de las escuelas cuando supieron que Olmig trabajaba en UA. Muy bien, escucha. Tienes otro problema que resolver. Aizawa declaró que todo el mundo estaba en guardia para esto. Le prestaron atención a Aizawa mientras hablaba. Tenéis que elegir un presidente de clase. Dijo Aizawa. Eso es algo normal de la escuela. La mayoría de los estudiantes pensaron en alivio elíjame para presidente. Denki dijo mientras levanta la mano. No yo. Dijo Mina mientras levantaba la mano con entusiasmo. Ustedes, idiotas. Debería ser presidente de clase. Bakugou gritó. La clase iba y venía en su discusión antes de que Lida los detuviera. Para. El cargo de presidente de clase es un deber importante. No estamos llegando a ninguna parte con el acuerdo, así que hagamos una votación. Dijo Lida mientras miraba a Aizawa. Está bien, señor. No me importa. Solo tienes que elegir. Dijo Aizawa mientras se levantó en su saco de dormir y dormía. Vale entonces. Además, no podemos votar por nosotros mismos. Lida dijo mientras hacía un papel y se lo entregaban a sus compañeros de clase. Todos estuvieron de acuerdo, ya que si votan por sí mismos, las posibilidades de conseguir un presidente de clase serían escasas. Axel lo pensó y decidió votar por Lida, ya que era la persona más tensa de la clase. Los resultados fueron cuando Axel miró fijamente con su cara de póker habitual antes de apartar la vista de los resultados. Axel. De todos modos, Axel, ve a dar un discurso. Mina dijo mientras agarraba a Axel y lo colocaba frente a la clase. Luego volvió a su asiento mientras Axel miraba a todos. Gracias por esta oportunidad. Mi primera orden de ser presidente de clase, Lida, por favor, ven aquí. Axel dijo. Confundida, Lida se acercó al frente mientras Axel miraba a los estudiantes. Lida, ahora eres la presidenta de la clase. Lo dejé. Axel dijo mientras caminaba de regreso a su asiento. Ser presidente de clase significa que tenía que cuidar de todos en la clase. Eso es mucho trabajo. Vale entonces. Lida es presidenta de clase y Yaoyorozu es vicepresidente. Dijo Aizawa mientras se levantase de su saco de dormir al estilo vampiro. La campana sonó mientras la clase iba a la cafetería a comer. Axel se sentó junto a Todoroki para comer su comida como cuando empezaron a venir a la escuela el primer día. Kirishima y Mina se sentaron con ellos junto con Hiro y Agakure, que eran amigos de Mina debido a su amor por la música. No deberías haber hecho eso. Si fueras presidente de la clase, tendría más margen de maniobra. Mina se quejó porque quería usar a Axel para hacer lo que planeaba hacer. Es exactamente por eso que rechacé el puesto. Además, no quería tratar con todo el mundo. Dijo Axel. Tiene sentido. Entonces, ¿qué te pareció esa nueva canción que salió? Preguntó Kirishima. Fue increíble. Agakure chilló. Sí. Mina dijo mientras ella y Agakure se drogaron. La mejor parte fue, de manera diferente, el solo de guitarra. Dijo Hiro mientras tomaba un bocado de su comida. Fue genial. Dijo Kirishima. ¿De qué canción estás hablando? Preguntó Todoroki mientras se tragaba su soba. Esta canción. Axel dijo mientras mostraba Todoroki y mantenía el volumen bajo para que lo escuchara sin molestar a los demás. Está bien, pero no veo el atractivo. Todoroki dijo sin rodeos. Mina, Kirishima, Agakure y Hiro se congelaron mientras lo miraban con una traición escrita en sus rostros. ¿Por qué me están mirando eso? Dije algo mal. Todoroki le preguntó a Axel. No. Les gusta mucho la canción y el bombo sigue ahí. De todos modos, prueba una canción de este creador. Más tu estilo. Axel dijo mientras le mostraba a Todoroki un creador diferente. Me gusta. Todoroki dijo con una pequeña sonrisa en la cara. Enviaré más canciones similares a esta más tarde. Dijo Axel. Por cierto, por favor, para con esas miradas. Axel dijo mientras miraba a los demás que estaban mirando su comida. De repente, la alarma sonó mientras parecían confundidos, mientras que otros en la cafetería se levantaban en pánico. Esa alarma solo suena cuando hay un intruso en las instalaciones de la escuela. Un estudiante al azar gritó. Axel observó con incredulidad como todos comenzaban a salir corriendo de la cafetería, chocando entre sí y abarrotando los pasillos. Entonces, ¿cuál crees que es la razón por la que suena la alarma? Preguntó Agakure. Ella y Hiro no se movieron de su lugar, ya que los demás en la mesa no se levantaron. Axel y Todoroki continuaron con su comida. Probablemente la prensa. Dijo Mina mientras se inclinaba en su mano mientras miraba su comida. ¿Estaban realmente decididos a entrar en Olmig? Dijo Kirishima. Sí, pero es solo una pregunta, ¿cómo superaron el sistema de seguridad? Dijo Akagure. Dudo que tengan a alguien que pueda hackear el sistema de la UA para abrir las puertas. Dijo Axel. Supongo que. Dijo Hiro mientras se inclinaba hacia atrás en su asiento contemplando la información. Cálmate a todos. Es solo la prensa. Así no es como deben comportarse los estudiantes de la UA. Escucharon la voz de Lida fuerte y clara mientras se sentaban en su mesa. Parece que Lida ya está trabajando duro. Mina dijo sonriendo. Deberías haber tomado la posición. Mina dijo en blanco mientras miraba a Axel. Y tratar con toda esa gente. No, gracias. Axel dijo mientras seguía comiendo. Aunque podría ser posible que esto fuera una distracción. UA es conocida por su sistema de defensa impenetrable. Nadie puede entrar pirateando el sistema. Podría ser alguien con una peculiaridad para apuntar a la puerta principal, permitiendo que alguien entre. Mientras los profesores van directamente allí para ver la situación mientras los estudiantes entran en pánico. Además, debe ser alguien que no esté relacionado con la prensa. Deben querer algo aquí. Es solo cuestión de que. No importa. La razón no ocurrirá tarde o temprano. Solo necesito estar preparado para ello. Axel pensó. Mientras los héroes trataban con los reporteros, una figura solitaria se escondió entre el mar de reporteros. Vio cómo ocurre todo antes de irse con un grupo de reporteros. Capítulo 13. Sí, la heroísmo a menudo es malinterpretada por el público y por los héroes en entrenamiento como simplemente derrotando a los villanos y deteniendo a los criminales. Sin embargo, eso no es más que estupidez. Nuestros trabajos incluyen cosas como el socorro en casos de desastre y otros servicios públicos al público, como la respuesta a los accidentes. Dijo Aizawa mientras miraba a sus estudiantes. Como tal, el ejercicio de entrenamiento de hoy es diferente al de otros. Es un entrenamiento de rescate. Nos subiremos a un autobús para ir al lugar previsto donde entrenarás en diferentes escenarios. Dijo mientras presionaba un botón para revelar los disfraces de héroe de la clase. Puedes usar tus disfraces de héroe o simplemente usar los trajes de entrenamiento de la UA. Cualquiera de los dos es óptimo. De todos modos, deja de perder el tiempo y elige. Asegúrate de llegar al autobús después de cambiarte en diez minutos. Dijo Aizawa mientras salía del aula. Axel decidió cambiarse a su disfraz de héroe, ya que le gustaba más que el traje de entrenamiento de la UA. Caminando hacia el autobús, Lida y Momo comenzaron a dar instrucciones a la clase. Axel entró en el autobús y se sentó en uno de los asientos cerca de la ventana mientras se desplazaba por su teléfono. Jiro se sentó a su lado y lo miró. ¿No puedes elegir una canción? Preguntó Jiro. Sí. Demasiadas opciones. Axel respondió. Jiro miró su teléfono y las canciones de la lista mientras Axel se desplazaba hacia abajo. Escucha eso. Dijo Jiro mientras señalaba la canción en la pantalla. Axel lo miró y asintió mientras la canción se cargaba mientras se ubicaba los auriculares. Jiro conectó su conector de oído a su teléfono para escuchar música mientras el autobús salió de UA. Todos en el autobús decidieron entablar conversaciones entre sí antes de que Tsubu hablara. Midoriya, normalmente soy franco, así que diré lo que pienso. Tu peculiaridad es muy similar a Olmigs. Tsuyu le dijo a Midoriya. Midoriya entró en pánico al negar la afirmación diciendo que no era verdad. Axel bajó el volumen de su teléfono para escuchar la conversación. No, ella tiene razón. En cierto modo, es bastante similar. La única diferencia es que Olmig no se rompe los huesos después de usarlo. Dijo Kirishima. ¿Sí? Eso es cierto. Dijo Midoriya mientras baja la cabeza. Lo que dijo Kirishima es cierto, pero la rotura de huesos se debe a que Midoriya no puede controlar su peculiaridad. Cuando usó su dedo para golpear la pelota, una ráfaga de viento se estrelló contra nosotros. No era tan fuerte, pero es muy similar a los ataques de Olmigs. Axel pensó. Además, es muy llamativo. El mío solo puede endurecer mi cuerpo. Dijo Kirishima. Eso no es cierto, además es una peculiaridad bastante guay. Midoriya dijo rápidamente. Gracias, hombre. Dijo Kirishima. Además, si quieres hablarte una vez en cuando, tienes a Todoroki, Bakugou y Axel. Dijo Denki. Sí, pero Bakugou no será popular. Dijo Tsuyu. ¿Qué dijiste de cara a cara? Preguntó Bakugou con calma. Punto probado. Dijo Tsuyu. Frente Bakugou, tienes la personalidad del agua de aguas residuales que se drenó en un pozo con un calcetín sucio. Dijo Denki. Te reto a que digas eso de nuevo, Pikachu. Dijo Bakugou mientras lanzaba pequeñas explosiones. Ver. Denki dijo mientras señalaba a Bakugou mientras el resto de la clase se reía. El autobús pronto llegó al lugar cuando todos se bajaron del autobús. Cuando se bajaron, vieron a otro héroe allí con un disfraz espacial. Bienvenidos a todos a la junta de simulación Inforen. Us para abreviar. La persona dijo. Es el héroe espacial 13. Es un héroe que se especializa en operaciones de rescate. Midoriya fanboy sobre los héroes con Uraraka Fahirla a su lado. Aizawa llevó a 13 a un lado para hablar con él. Todavía no ha aparecido. Dijo Aizawa. Me llamó. Al parecer, está haciendo un trabajo de héroe. 13 dijo. Ese imbécil. Ahora es profesor. Deja a los villanos en de los otros héroes. Murmuró Aizawa. 13 luego caminó hacia el frente mientras captaba la atención de los estudiantes. En la sociedad superpoderosa de hoy en día, el uso de peculiaridades está muy vigilado y restringido. Puede parecer un sistema estable, pero no se equivoque, ya que todo lo que se necesita es una peculiaridad incontrolada para matar a mucha gente. Un ejemplo sería mi peculiaridad, que es Blacole. Funciona tal y como sugiero el nombre, para que ya puedas entender lo que puedo hacer si lo apunté a una persona. Sin embargo, encontré una manera de usar mi peculiaridad para ayudar a otros en forma de rescate usando mi peculiaridad para eliminar los escombros que se interpusieron en el camino. Esto te proporcionará una nueva perspectiva. Con esta lección aprenderás que tus peculiaridades no estaban destinadas a dañar a los demás, estaban destinadas a salvar a la gente. Eso es todo. Gracias por escuchar. 13 dijo. Toda la clase se vio afectada por el discurso, incluido Bakugou, que permaneció en silencio muy bien, entonces empecemos. Sígueme dentro. Dijo Aizawa. Abriendo las puertas de la USG, los estudiantes miraron hacia adentro para encontrar múltiples escenarios. Axel se dio cuenta de que tenían inundaciones, deslizamientos de tierra y mucho más que ofrecer. ¿Cuánto dinero cuesta esto? Además, ¿qué pasó si algo de esto está dañado? ¿Cuánto cuesta reparar todo? Axel pensó en la gran cantidad de dinero que se necesitaba para dirigir este lugar. Muy bien. Nos dividiremos en grupos para el primer ejercicio, dijo Aizawa antes de detenerse mientras observaba una niebla púrpura desde el interior de la USG. Todo el mundo veía como la gente salía del portal 13 protegen a los estudiantes y los sacan de aquí. Aizawa dijo que sabía quiénes eran. Guau, incluso tienes villanos falsos. Dijo Denki. Esos son verdaderos villanos. Aizawa declaró mientras todos lo miraban con shock. Axel miró a los villanos mientras veía a la última de las personas pasar por la niebla. Un tipo tenía las manos en su cuerpo, el otro tenía un pico de pájaro con el cerebro expuesto y la niebla púrpura se transformó en una persona con ojos amarillos con cara. Olmig no está aquí. El tipo de la mano dijo mientras se rascaba el cuello. Luego miró a los estudiantes y sonrió. Eso es desafortunado. Bueno, probablemente vendrá aquí más rápido después de que matemos a algunos niños. Capítulo 14. 13 protegen a los estudiantes. Saca de aquí. Dijo Aizawa mientras se puesto las gafas. Entendido. Todos se dirigen a la salida. 13 dijo mientras todos se movían. Las alarmas de seguridad en la instalación no funcionaban, ya que los villanos no fueron detectados y las comunicaciones se apagaron. Denki intentó llamar a la escuela, pero no funcionó. Pero, señor Aizawa, no puede hacerte a todos esos villanos a la vez. Dijo Midoriaya. No puedes ser un héroe si eres un pony de un solo truco. Deberías centrarte en salir de aquí. Ahora muévete. Aizawa le dijo a Midoriaya antes de saltar así a los villanos de abajo. Usando su peculiaridad junto con su bufanda de captura, Aizawa sacó a la mayoría de los villanos en pocos segundos sin mucho esfuerzo. Los estudiantes se habían apresurado a la salida, pero fueron detenidos por una niebla púrpura familiar que tomó la forma de una cara. Saludos. Somos la liga de villanos. Humildemente nos dejamos entrar en la escuela secundaria de la UA. Nuestro objetivo, tener Olmig, el símbolo de la paz, tome su último aliento. Dijo Kurohiri. Los estudiantes se quedaron conmocionados por la revelación. Escuché que se suponía que Olmig iba a estar aquí, pero ¿ha habido algún cambio? Bueno, además de ese tema, esto es lo que vine a hacer aquí. Trece estaba a punto de usar su peculiaridad, sin embargo, Bakugou y Kirishima saltaron hacia Kurohiri para el ataque. Kurohiri fue golpeado con una explosión de Bakugou, sin embargo, eso no le hizo nada. Kurohiri miró a todos y usó su peculiaridad contra ellos. Todos se tragaron por la niebla púrpura, transportándolos a diferentes lugares. A medida que la niebla se calmó y todos vieron que la mayoría de ellos estaban desaparecidos, se volvieron hacia Kurohiri. Axel, por otro lado, se dio la vuelta y caminó hacia Aizawa. Tenía barreras alrededor de la zona y descubrió que los villanos estaban reunidos en la zona de inundación. Por eso supo que los villanos estaban esperando en las diferentes zonas para cuidar de sus compañeros de clase. Para que ese tipo pueda teletransportarse. Parece que sólo quería dispersarnos. Aunque no conocen nuestras peculiaridades, teniendo en cuenta que envió a Tsuyu a la zona de inundación, de lo contrario mis compañeros de clase tendrían más dificultades para lidiar con los villanos. Lo que significa que sólo aprendieron que estaríamos aquí y que Olmigr también estaría aquí. Axel pensó. Aizawa siguió luchando contra los villanos, sin embargo, comenzaron a unirse y atacarlo. Observó como alguien estaba a punto de golpearlo desde la izquierda. Sus ojos se abrieron de par en par cuando un rectángulo amarillo apareció frente al ataque, bloqueándolo. Sabiendo quién lo hizo, rápidamente usó la distracción para atacar a los villanos y hacerlos sin conciencia. Axel saltó después de bloquear el ataque y creó un bastón en su mano. Luego atacó a los villanos, balanceando su boistad para hacerlos sin conciencia con golpes en la cabeza. Saltó hacia atrás mientras Aizawa hacía lo mismo mientras se paraban espalda con espalda mirando a los villanos. ¿No dije que no se involucrara con los villanos? Preguntó Aizawa. Sí, pero el tipo de la niebla púrpura puede teletransportar a la gente. Todo el mundo ha estado disperso en diferentes lugares de la USG. Axel dijo. Ya veo. ¿Están en desventaja? Preguntó Aizawa. No. Ellos pueden manejarlo. No conocen nuestras peculiaridades, solo que se suponía que Olmigd iba a estar aquí y que lo iban a matar. Probablemente con el tipo de atrás intentará matarlo. Axel dijo refiriéndose al villano con el cerebro expuesto. Muy bien entonces. ¿Sabes qué hacer? Dijo Aizawa mientras Axel asintió. Luego corrieron así a los villanos para sacarlos. Axel golpeó su bastón de arco contra la cabeza de un villano y el que estaba a su lado. Uno de ellos extió la mano cuando comenzaron a formarse llamas. Axel esquivó el ataque y extendió su bastón para mover la mano del villano a sus aliados. Sus aliados evitaron el ataque, mientras que otros se detuvieron para tomar el ataque con sus cuerpos, ya que no podían evitarlo. El villano se detuvo y Axel lo atacó. Axel noqueó al villano, recogió su cuerpo y lo arrojó a otro que intentó atacarlo. Luego saltó al medio de un grupo y creó a su personal para noquearlos. Algunos intentaron rodearlo, pero los vieron venir. Aizawa miró a Axel desde su posición. Vio como Axel sacó eficientemente a todos los villanos con facilidad con su habilidad con un bastón de arco. Puede crear armas con su peculiaridad. Aprendió a usar cada uno de ellos. También es rápido para usar el ataque del enemigo. No está mal. No está nada mal. Aizawa pensó mientras noqueaba a otro villano. Olmigt aún no ha llegado. Bueno, no importa. Nomu va a matarlos. Dijo Shigeraki. El Nomu obedeció mientras se disparaba hacia adelante y apareció detrás de Aizawa con el brazo derecho levantado por encima de la cabeza de Aizawa. Se acercó para agarrar a Aizawa, pero fue bloqueado por una barrera amarilla. Aizawa se retiró rápidamente mientras el Nomu miraba a Axel, que aparecía a su lado. Levantando la mano, lanzó una barrera que se estrelló contra el Nomu que trató de esquivar. El Nomu fue volado hacia atrás como antes de detenerse. Luego corrió hacia Axel con el brazo derecho tirado y lanzó un puñetazo. Axel creó una barrera rectangular cuando el punzón se conecta. Los ojos de Shigerakis se abrieron de par en par cuando el brazo de su Nomu se rompió y se dobló horriblemente. Axel se retiró y se paró junto a Aizawa junto a la escalera mientras miraban el Nomu. Su respiración se tambaleó ligeramente a medida que recuperaba el equilibrio, mientras que el brazo del Nomu se fijaba para parecer como si el daño nunca hubiera estado allí. Maldita sea, tuve un gran golpe con mi resistencia, sin embargo, todavía tengo más que suficiente. Parece que tenía razón. Dijo Axel. Lo estabas. ¿Qué tan fuerte fue el golpe? Preguntó Aizawa. Probablemente podría romper la cabeza de un humano normal con facilidad. Dijo Axel. Ya veo. Puede defenderse de manera diferente contra Olmig en atributos físicos. Su regeneración también es un dolor. Dos peculiaridades. ¡Qué problemático! Aizawa dijo. Es cierto, pero también podría tener una tercera peculiaridad. Dijo Axel. Aizawa lo miró con confusión cuando golpeó mi barrera, reflegué la misma cantidad de fuerza que golpeó mi barrera con ese golpe. Sin embargo, en lugar de que su brazo se convierta en pasta, su brazo sigue ahí, pero está bastante roto. Dijo Axel. Ya veo. Podría ser absorción de golpes. Permitirle tomar el daño de retroceso y tomar múltiples golpes de Olmig. Dijo Aizawa. Din din din. Tenemos un ganador. Bueno, dos ganadores. Shigeraki dijo mientras miraba a Aizawa y Axel. Ambos tienen razón. Ha mejorado las habilidades físicas similares a Olmig. La absorción de impactos y la regeneración. Él es la herramienta que se creó para matar a Olmig. Shigeraki gritó con alegría. Luego miró fijamente a Aizawa y Axel mientras miraba con una mirada emocionada en los ojos. El juego puede continuar ahora. Es solo cuestión de tiempo. ¿Cuánto tiempo puedes detener a Nomu para sobrevivir, hasta que llegue Olmig? Capítulo 15. Ah. Aquí está tu capítulo extra para alcanzar el objetivo de la piedra de poder. Disfruta. Nomu cargó directamente hacia Aizawa y Axel, que estaban listos. Pam. Nomu se estrelló contra algo frente a él mientras se tambaleaba unos metros hacia atrás. Aizawa lo miró mientras usaba su peculiaridad mientras aparecía frente al Nomu con cuchillos en la mano que brillaban en amarillo. Usó su peculiaridad para cancelar la regeneración del Nomu mientras le cortaba la muñeca al Nomu. La mano de Nomu cayó al suelo, pero no gritó de dolor. Lo que Nomu se estrelló fue una barrera invisible creada por Axel. Dado que su barrera puede reflejar la luz, pueden volverse invisibles. Nomu no podía golpear directamente a través de la barrera, ya que Axel la usó para detener a Nomu cuando todavía estaba acelerando y no corría a toda velocidad. Nomu apareció detrás de Aizawa con su mano izquierda en el aire, mientras que su mano derecha se regeneraba mientras Aizawa no lo miraba. Intentó golpear a Aizawa, pero fue bloqueado por una barrera amarilla de Axel, que le rompió el brazo izquierdo. Aizawa se dio la vuelta y apuñaló a Nomu en el intestino mientras curaba su brazo. Arrastrando el cuchillo, Aizawa hizo una gran herida en el torso del Nomu. Esa herida se curó cuando Nomu atacó a Aizawa una vez más. Axel detuvo al Nomu golpeándole una barrera a toda velocidad. El Nomu fue empujado hacia atrás mientras chocaba contra la barrera invisible detrás de él. Luego, varios pétalos atacaron a Nomu y le cortaron los brazos, las piernas, el cuerpo, y así sucesivamente. Nomu curó la mayor parte del daño, pero se quedó allí y no pudo hacer nada, ya que curó continuamente las lesiones. Shigaraki estaba molesto porque el Nomu estaba fallando. Se suponía que estaba diseñado para matar a Olmig, pero tenía problemas con un estudiante y su profesor. Miró a la izquierda para ver a dos estudiantes en el agua cerca de la batalla. Midoriya y Tsuyu estaban allí viendo la pelea. Habían oído lo que Shigaraki dijo que esto mataría a Olmig, pero Axel y Aizawa se estaban ocupando de ello fácilmente. Sin embargo, estaban distraídos de lo que Shigaraki aprovechó y se apresuró hacia Tsuyu con la mano extendida. Aizawa se dio cuenta de que se moviaba y miraba en su dirección. Shigaraki se detuvo y miró a Aizawa, que se apresuró hacia él. Utilizó su arma de captura en la que Shigaraki esquivó fácilmente y saltó hacia atrás para ganar distancia. Aizawa se apresuró a él de nuevo sin usar su peculiaridad. Shigaraki se apresuró hacia él con la intención de usar su peculiaridad para matarlo. Aizawa activó su peculiaridad en el último minuto mientras lanzaba un puñetazo hacia la cara de Shigaraki. Shigaraki esquivó el puñetazo y le dio un puñetazo a la cara a Aizawa. Aizawa esquivó mientras él y Shigaraki intercambian golpes. Aizawa pronto desactivó su peculiaridad, ya que no pudo aguantarla por mucho tiempo. Shigaraki lo esperaba, ya que ya se había apresurado hacia adelante para agarrar a Aizawa. Una barrera amarilla apareció frente a Aizawa para bloquear la mano de Shigaraki. Sin embargo, se abrió un portal frente a la mano de Shigaraki, lo que le permitió casi llegar a Aizawa. Aizawa lo esquivó en el último momento y se alejó de ellos. Shigaraki, tenemos que irnos. Dijo Kurohiri. ¿Y qué, por qué? Preguntó Shigaraki antes de mirar a su Nomu. Sus ojos se abrieron de par en par mientras miraba al golpeado Nomu con solo su cuerpo a la izquierda, su cabeza por ningún lado. ¿Cómo le has vencido? Shigaraki preguntó enojar. Que Nomu fue creado para matar a Alimig, pero es para un estudiante y un profesor. Axel no respondió, ya que Kurohiri se llevó con fuerza a Shigaraki con él y escapó de la USI mientras los pisos se abrían para revelar Olmigs. Axel miró en su dirección mientras respiraba pesadamente. Estoy aquí. Olmig dijo sin su sonrisa. Caminó hasta las escaleras solo para encontrarse con la mirada de Aizawa. Llegas tarde. ¿Puedo preguntar por qué pensaste que era tan importante hacer un trabajo de héroe cuando tenías una clase que enseñar? Aizawa preguntó con un frío resplandor en Olmigs. Olmigs se detuvo y se congeló mientras la verdadera parada llega a una respuesta. No importa. No importa. ¿Cuándo va a llegar Nesu? Preguntó Aizawa. Estarán aquí en unos minutos junto con la joven Lira. Todo podría decir. Midoriya y Tsushu salieron del agua y se dirieron así a los héroes. Gracias por ayudarme, señor Aizawa. Tsuyu dijo con gratitud. No te preocupes por eso. Es mi trabajo. Dijo Aizawa. Axel, señor Aizawa, ¿cómo derrotó a ese villano? Midoriya preguntó mientras se refería al cuerpo de Nomu en el suelo. Estoy confundido. Aizawa, ¿por qué hay un cadáver aquí? Todos podrían preguntar. Ese cadáver era el arma secreta creada a partir de un tubo de ensayo que te iba a matar hoy. Dijo Aizawa mientras subía a las escaleras. Entonces, ¿cómo le has vencido? Bakugou le gritó a Axel. Bakugou escuchó todo mientras se acercaba a Axel exigiendo una respuesta. Si eso es cierto, entonces Axel derrotó a un oponente con el que Olmig tendría problemas y con el que posiblemente perdería a Axel. Suspiró mientras miraba a todos y luego a Aizawa con su respiración estable. Solo explícalo. Iré a ver a los otros estudiantes. Aizawa dijo cansado. Solo quería volver a la escuela y meterse en su saco de dormir. Esa cosa en el suelo es un Nomu. El villano Shigaraki, como declaró el otro villano, fue una herramienta que se creó para matar a Olmig. Nomu tenía tres habilidades. Tenía dos peculiaridades. La absorción de impactos y la regeneración. También tenía capacidades físicas mejoradas como la velocidad y la fuerza comparables a Olmig. Axel dijo mientras todos miraban el cuerpo de los Nomu en estado de shock. Olmig miró el Nomu y palideó ligeramente. Los Nomu tenían más de una peculiaridad. Podría ser todo por uno, pero fue derrotado. Sin embargo, el pensamiento se quedó en su cabeza cuando se dio cuenta de una cosa. Nunca encontraron el cuerpo de todo por uno. Para derrotarlo, me quedé como apoyo con mi peculiaridad para proporcionar protección y crear oportunidades para el señor Aizawa. La absorción de golpes es buena contra los ataques de choque barra impacto, por lo que su debilidad son los ataques de corte barra pieza como una herida de puñalada de un cuchillo. La regeneración también fue fácil de contrarrestar. Para evitar que se regenerara, necesitaba perder sangre. Se necesita sangre para regenerarse. Le di cuchillos a Aizawa usando mi peculiaridad para que pudiera hacer más heridas. Trabajamos juntos para hacer suficientes heridas como para detenerlo. Dijo Axel. Todos estaban en shock por el plan utilizado por Axel y Aizawa. Olmigte estaba igual de sorprendido, pero hacía el trabajo en equipo de Aizawa y Axel para hacerlo realidad. Muy pronto, el resto de los profesores llegaron junto con la policía para reunir a todos los villanos. Capítulo 16. Los villanos de ese día fueron arrestados por la policía y detenidos. A los estudiantes se les dio un día libre para recuperarse del incidente de la USG. Todos se fueron a casa sanos y salvos y la mayoría no se preocuparon, ya que tranquilizaron a sus padres. Después de todo, los villanos no eran una gran amenaza para ellos. Sin embargo, algunos tenían sentimientos de preocupación por la experiencia, pero lo superaron al final. La mayoría de los demás se centraron en el hecho de que Axel y Aizawa derrotaron a un villano que fue diseñado para derrotar a Olmigs. Preguntándole a Midoriya sobre la batalla, murmuró cómo las barreras de Axel podían detener los golpes de los Nomu y reflejar el daño en los Nomu. La clase se sorprendió, incluso Mina y Kirishima. Nunca supieron que las barreras de Axel eran capaces de hacer eso. Cuando le preguntaron a Axel, les dijo que se enteró cuando obtuvo su peculiaridad por primera vez. Al probar en la facultad de formación cómo funciona su peculiaridad, lanzaron una pelota de tenis, que luego desvió hacia una pared con la misma velocidad a la que se lanzó. Los profesores de la UA se sentaron en la sala de reuniones en una mesa redonda. Muy bien, al comienzo de la reunión, las personas que atacaron a la UA eran un grupo llamado la Liga de Villanos. Los villanos que capturamos e interrogamos nos dieron la información de que se les pagó para que se unieran a la redada. Esto incluía a todos los villanos. Dijo el detective Tsukauichi mientras miraba a los héroes presentes. Ya veo. Eso significa que los dos que escaparon son los cerebros detrás del ataque. Creo que Shigeraki y Kurohiri. Dijo medianoche. No. Podría ser posible que alguien más estuviera detrás del ataque. Dijo Aizawa. ¿Quién entonces? Snippe preguntó. Todo por uno. Todo podría decir. La habitación se puso tensa cuando todos los guardias se levantaron por el nombre. Saben de él desde que Olmig había luchado contra él en el pasado. Fue derrotado, pero no sabían si estaba muerto. Sí. Es posible. Dijo Mesu. ¿Cómo? Todos podrían derrotarlo. Black King dijo. Es por el Nomu. Dijo Aizawa mientras todo el mundo lo miraba. Tanto Axel como yo luchamos contra los Nomu en la UCI. Espera. Aizawa, dejaste que un estudiante luchara contra ese villano. ¿No dijiste que el Nomu fue diseñado para matar a Olmig? Preguntó el Rey Vlad. Sí. Pero no haz necesidad de preocuparse. El Nomu está muerto. Dijo Aizawa. Pero, ¿cómo puede un estudiante? Snippe comenzó. Creo que se perdieron un detalle clave. Mesu habló. Axel luchó junto con Aizawa para derrotar a los Nomu. Las barreras de Axel y el borrado de Aizawa fueron suficientes para detenerlo. No quiero ninguna confusión sobre que Axel sea capaz de vencer a Olmig, como todos ustedes pensaron. De todos modos, Aizawa, por favor, continúa. Los profesores permanecieron en silencio. Sabían que Nesu tenía razón. No pueden decir que Axel ya era lo suficientemente fuerte como para derrotar a Olmig, teniendo en cuenta que luchó con Aizawa. Además, eso puede causar problemas a Axel, lo que a su vez hace que la gente lo presione y posiblemente incluso provoque celos de los compañeros de clase. Claro. El Nomu fue creado y tenía tres peculiaridades. Absorción de impactos, regeneración y atributos físicos mejorados comparables a Olmig. Dijo Aizawa. Podría ser posible que esté de vuelta. Nesu dijo rompiendo el silencio después de que Aizawa hablara. Lo que más me preocupa es el villano Shigeraki. Al igual que la forma en que guiamos a nuestros estudiantes para que se conviertan en héroes, él podría guiar a ese hombre para que sea su sucesor. Nesu dijo refiriéndose a All for One y Shigeraki. Los profesores se tomaron un momento para procesar eso antes de que Nesu volviera a hablar. Bueno, preguntas para más tarde. Ahora deberíamos centrarnos en otra cosa. El festival deportivo de la UA. Dijo Nesu. Pero, deberíamos tenerlo este año, teniendo en cuenta lo que acaba de pasar. Preguntó Cementos. Sí. La verdad es que la redada estaba mal planificada. Los estudiantes prácticamente salen ilesos. La que está gravemente herida tendría 13 años, pero estará bien después de la recuperación. Mentalmente, los estudiantes tratarían de ser más fuertes, principalmente gracias a que Axel y Aizawa derrotaron a los Nomu. Intentaran vencerlo. El festival de la UA será un gran lugar para que se demuestren a sí mismos. También está el hecho de que esto muestra al público que no tenemos miedo de la liga de villanos. Dijo Nesu. Los profesores asintieron al salir de la sala de reuniones. El festival deportivo de la UA será donde los estudiantes lucharán con todo lo que tengan. También es una gran oportunidad para ser más fuerte. Mientras lo hacían, un niño se quejaba a una pantalla de televisión de que el fracaso del plan de la UCI debido a los esfuerzos combinados de Axel y Aizawa. Axel se acostó en su cama mientras miraba el techo. Debería estar dormido teniendo en cuenta que tenía que volver a la escuela mañana, pero sus pensamientos estaban ocupados en el ataque de la UCI. Ese hombre Shigeraki, no conozco su peculiaridad. Su mano estaba estirada mientras iba a agarrar la cara de Tsuyu hasta que Aizawa lo detuvo con su peculiaridad. Luego está el hecho de que es un hombre niño. Nos reveló todo y no ocultó el hecho de que Aizawa y yo teníamos razón en nuestras suposiciones. La única razón por la que llegaron a la UCI fue para matar a Olmigds. Pero al mismo tiempo, ¿qué harían después? Es posible que él no sea el líder y que haya alguien más. Si eso es cierto, ¿qué intentará lograr cuando Olmigds esté muerto? Suspiro. Tengo que dejar de analizar todo en exceso. Podrían intentarlo de nuevo en algún momento, así que solo tengo que esperar. De todos modos, tengo clase mañana. Axel murmuró mientras se iba a dormir. Sentados en su aula, los estudiantes de la clase 1, estaban hablando del incidente de Ush cuando llegaron a la escuela. Uno de los temas principales fue la lucha de Axel y Aizawa contra Nomu. Bombardearon a Axel con preguntas, pero Axel solo habló con ellos y respondió. Pero Kirishima y Mina hicieron lo mismo cuando pasaron el rato con él. Aizawa luego entró en la clase mientras todos tomaban sus asientos. Muy bien, todo el mundo. Puede que la UCI haya terminado, pero tu pelea aún no ha terminado. Dijo Aizawa. La clase entró en pánico mientras se tensaban por sus palabras. ¿Qué? Tenemos más peleas. ¿Por qué? El festival deportivo de la UA se acerca pronto. Dijo Aizawa. Los estudiantes se quedaron en silencio antes de estallar en aplausos por las noticias normales. Cállate. Aizawa dijo con severidad mientras todos se sentaban. Como dije, el festival deportivo de la UA se llevará a cabo dentro de dos semanas. Las clases se seguirán como de costumbre, sin embargo, tus lecciones de héroe se pondrán en segundo plano para que tengas más tiempo para entrenar. Eres libre de usar cualquiera de las facultades para tu entrenamiento. Sin embargo, debe tener sus tarjetas de acceso en todo momento para acceder a ellas, para que podamos hacer un seguimiento de quien utiliza qué instalación. Eso es todo. Dijo Aizawa. Luego, la clase se anclayó mientras expresaban su emoción por el festival. Afirmaron dar lo mejor de sí y algunos afirmaron llegar a la cima. Las discusiones terminaron una vez que sonó la campana y todos se dieron cuenta de que la escuela ni siquiera había comenzado. Capítulo 17. El día escolar pasó rápidamente cuando terminó la última clase. La emoción atravesó la sangre de la clase 1A. Empacaron sus cosas mientras pensaban en cómo entrenar para el festival. Tío, estoy emocionado. ¿Dónde debo entrenar? Kirishima murmuró para sí mismo. Voy a ir a ver la clase de apoyo. Necesito algo que me ayude a mejorar mi peculiaridad. Denki dijo que murmuró para sí mismo mientras empaquetó todo. No tienen mucho tiempo, ya que el festival tiene lugar en dos semanas, por lo que quieren recibir tanto entrenamiento como puedan. Bakugou había hecho las maletas y se fue a la puerta, abrándola, solo para descubrir que estaba bloqueada por las otras personas. ¿Por qué diablos son extras aquí? Hazte a un lado, no tengo tiempo para tratar contigo. Bakugou gritó de frustración. Todo lo que estaba haciendo era perder un tiempo precioso que podía usar para entrenar. Es comprensible que los otros estudiantes que abarrotaban la puerta no estaban contentos mientras gritaban. Bakugou, acabas de hacer que todo el mundo nos odie. Dijo Kirishima. Pero, ¿por qué están aquí de todos modos? El escultismo puso a la competencia, pero no importa. Aparta los extras. Bakugou gritó a punto de usar su peculiaridad para sacar a algunos de ellos del camino. ¡Guau! ¡Qué triste es que haya venido hasta aquí para encontrar a un montón de egomaníacos! Dijo un adolescente de pelo púrpura que caminó al frente de la multitud y se paró frente a la clase 1A. Quería estar en el curso de héroes, como muchos otros aquí. Pero tuve que elegir una pista diferente. El festival deportivo es nuestra entrada para entrar en el curso de héroes. Si lo hacemos bien, los profesores pueden transferirnos al curso de héroes, pero tuviste que ocupar mi asiento a cambio. Shinzo dijo. Explorar la competencia es lo que estamos haciendo, pero hay una persona a la que quería ver más que a las otras. Shinzo dijo mientras miraba a Axel. Axel estaba escuchando música con los ojos cerrados. Ignoró todo lo que le rodeaba, ya que solo se centraba en el entrenamiento que quería hacer. Todos lo miraban mientras no se movía. Mina quería ver qué pasaría, así que se acercó a Axel. Kirishima se dio cuenta de ella y le eche un vistazo. No lo hagas. No lo hagas, joder. Lo estoy haciendo, joder. Mina respondió. Ella golpeó los hombros de Axel mientras Axel le abría los ojos. Miró a su alrededor para ver a un montón de estudiantes y a su propia clase mirándolo. Parece que me perdí algo. Él dijo. No mierdas Sherlock. Todo el mundo pensó que la tensa atmósfera se rompió por su comentario despreocupado. Así que tú Axel. El que ocupó el primer lugar en el examen de ingreso y ayudó a derrotar al villano que podía asumir Olmigas. Shinzo dijo mientras miraba a Axel. Axel miró hacia atrás antes de levantarse para estirarse. Luego puso sus pertenencias en su bolsa mientras se preparaba para irse. Caminó hacia el frente mientras todos estaban tensos. ¿Podrías moverte, por favor? ¿Estás bloqueando la salida? Dijo Axel. Lo sé. Shinzo dijo que no se alejó de su casa. Suspiró. ¿Estás aquí para declarar la guerra a la clase 1? Ah, ese era el propósito de esto, ¿verdad? Preguntó Axel. Más o menos. Shinzo dijo mientras esperaba. Esperó a saber qué haría Axel en esta situación. Axel suspiró mientras miraba a Shinzo y a todos. ¿Qué pérdida de tiempo? Axel dijo mientras todo el mundo lo escuchaba. Los ojos de Shinzo abrieron un escenario que llenó su cuerpo. La clase 1, A se sorprendió por la declaración de Axel. Shinzo estaba listo para responder antes de que Axel hablara. Tu declaración de guerra no es nada diferente, después de todo, se esperaba desde el principio. El festival deportivo es una competición. Puede que estés explorando la competencia, pero esto es una pérdida de tiempo. Estarías viendo cómo actuamos durante el festival deportivo, ya que todos en la clase 1, a no se detendrán. Toda nuestra clase apuntará a la cima. ¿Quieres patearnos un nivel? Vas a apuntar a la cima. Eso es un hecho. En lugar de entrenar, ustedes están aquí, bloqueando la salida de nuestra clase y perdiendo el tiempo. Toda esta declaración de guerra fue inútil, después de todo, ¿por qué mencionar un tema que todo el mundo ya conocía en el momento en que se anunció? Axel dijo mientras miraba fijamente a todo el mundo. Shinzo miró fijamente a Axel con los ojos abiertos. Lo entendió perfectamente. Para Axel, las declaraciones de guerra no tenían sentido desde que se anunció el festival deportivo. El festival deportivo era una competición en la que todos aspiraban a ganar. La mayoría de los otros estudiantes también lo entendieron, pero otros solo entendieron partes de él. Shis no se puso de pie mientras miraba a Axel. No se pronunciaron palabras, pero la determinación en los ojos de Shinzo fue suficiente. Se alejó de la puerta, al también lo hicieron muchos otros hasta que se despidió el camino de entrada. Axel miró detrás de él para ver al resto de su clase mirándolo con determinación. La clase 1, A se inspiró en sus palabras. Iban a apuntar a la cima. Querían estar en la cima. Al final, sin embargo, solo puede haber una persona en el número 1. Miraron a Axel como el mayor obstáculo para que ellos estuvieron de acuerdo. Bakugou caminó hacia la puerta y no dijo ni una palabra mientras salía por la puerta. Pasó por delante de Axel y fue directamente a los campos de entrenamiento. Axel también lo miró a él y a la clase de nuevo antes de irse. Dirigiéndose hacia una de las instalaciones para entrenar. Muy pronto, todos los demás dejaron que el aula se entrenara. Necesitaban ser más fuertes. Lo sabían, ya que no habrían podido hacer nada a ese villano del incidente de la USG. Cuando Axel llega al área en la que quería entrenar, pensó en el Nomu al que se enfrentó con Aizawa. Su peculiaridad es la más adecuada para otras personas, ya que puede protegerlos de los ataques mientras atacan para derrotar al enemigo. Sin embargo, si Aizawa no estaba allí o fue sacado de servicio, Axel dudaba de que pudiera enfrentarse a los Nomu. Incluso si mis barreras fueran capaces de bloquear un puñetazo de Nomu, no sé si podría tener más poder del que ya tenía. Fue diseñado para vencer a Olmig, pero Olmig nunca antes había usado toda su fuerza. Mis propiedades reflectantes de barrera ayudaron a negar la fuerza del golpe, pero transfiriéndose de vuelta al Nomu, pero a cambio, mi resistencia cayó mucho. Si no tuviera eso, ¿podría haber atravesado mis barreras? El pensamiento de Axel sacudió la cabeza para deshacerse de los pensamientos. Tenía tiempo para entrenar, así que lo iba a usar. Capítulo 18 ¡Alá! Axel se ató los cordones de los zapatos mientras se sentaba junto a la puerta listo para irse todo listo para hoy. Su madre preguntó con una sonrisa mientras se le acercó cuando Axel se puso de pie. Sí. Axel respondió. Bien. Has trabajado duro. Ahora sal y muéstrales de qué estás hecho. Ella dijo con una sonrisa en la cara. Solo quieres presumir de que soy tu hijo para los demás. Axel declaró. Por supuesto que no. Ella dijo con una sonrisa mientras Axel suspiraba. Bueno, me iré. Dijo Axel. Vale. También Axel. Dijo mientras Axel la miraba. Diviértete, ¿vale? Axel la miró fijamente un par de segundos antes de asentir con la cabeza. Su madre sonrió calurosamente mientras Axel salía de la casa. Adiós, mamá. Él dijo. Adiós. Su madre dijo alegremente. El festival deportivo de la UA. Se celebra una vez al año, se transmite por todo Japón y dura un día, pero ese día, todos dejan de hacer lo que les permite ver. Este año, sin embargo, toda la atención se centra en los estudiantes de primer año. La clase 1, A en particular tiene toda la atención debido al incidente de la USG. Después de todo, un grupo de estudiantes de primer año sobrevivieron a un ataque de villano sin sufrir lesiones importantes. La emoción de este año se centró principalmente en los primeros años. El estadio estaba lleno de héroes junto con otras personas, principalmente miembros de la familia que podían permitirse una entrada. Puedo escuchar la conmoción desde aquí. Kirishima dijo mientras escuchaba a la multitud. Los estadios están llenos. Todo el mundo estará mirando. Dijo Sarto. Maldita sea, estoy emocionado. Mina dijo con una sonrisa mientras saltaba y se calentaba. Otros compartieron su emoción, mientras que otros estaban bastante nerviosos. Axel estaba en silencio mientras tenía los ojos cerrados esperando a que salieran de la habitación. Suspiró mentalmente considerando que no podía terminar la nueva técnica que estaba probando con sus barreras, mientras miraba su brazo derecho. Todoroki miró fijamente a Midoriya, que captó su mirada. No se pronunciaron palabras. La determinación en los ojos de Todoroki fue suficiente para Midoriya. También respondió con ojos decididos. La guerra ya había comenzado, como dijo Axel antes. No hay necesidad de declaraciones, ya que la clase sabía exactamente lo que estaba pasando. Hola a todos. El micrófono gritó a la multitud. Bienvenido al Festival Deportivo de la UA de este año. Como ya sabes, el Festival Deportivo se divide en tres partes separadas. Los eventos nos permitirán eliminar a los estudiantes rápidamente hasta que solo nos queden 16 estudiantes para ir a las peleas uno contra uno. Dicho esto, vamos a presentar a los concursantes. Caminando por los pasillos, la clase 1, la entró en la luz. En primer lugar, tenemos la clase que sobrevivió al incidente de USG, clase 1-A. El micrófono gritó. La multitud se anitó con emoción mientras la clase 1-A se mostraba al público. El shock llenó a la mayoría de los estudiantes, ya que esperaban una gran multitud, pero no tan grande. El nerviosismo se llenó dentro de ellos mientras miraban a la multitud, pero bajaron los sentimientos. Bakugou, por otro lado, tenía una enorme sonrisa salvaje mientras la emoción burbujeó dentro de él. Axel solo miró a su alrededor mientras su expresión no cambiaba mucho. A continuación, tenemos la segunda clase del curso de héroes, clase 1-B. El micrófono gritó. La clase 1-B caminó por los pasillos mientras la multitud también los animaba, sin embargo, se podía sentir la diferencia en los niveles con respecto a los víctores. Las otras clases salieron al campo mientras la multitud se retornía. La mayoría de ellos sabían que la clase 1-A sería la favorita, así que no se sorprendieron, pero seguía siendo molesto. La persona a cargo de los juegos de hoy será el héroe calificado de medianoche. Mig gritó mientras Midnig subía al escenario con su disfraz de héroe. Decir que la mayoría de los hombres se convirtieron en sims fue un eufemismo mientras miraban su cuerpo mientras las mujeres estaban molestas. Los estudiantes tenían otras ideas. ¿En serio? De todos los profesores, tiene que ser ella. Bienvenido al festival deportivo. Sin embargo, antes de que puedan comenzar las festividades, primero tenemos un discurso de apertura del representante de los primeros años. Axel Negro. Al escuchar su nombre, la cara de Axel no cambió mientras subía al podio para pronunciar su discurso. Caminando hacia el micrófono, Axel tenía varios pensamientos. ¿Qué digo? No sé cómo dar discursos. Axel pensó mientras se paraba frente a todos. Mina y Kirishima estaban esperando al límite mientras miraban a Axel. Se habían mantenido en sus risas, ya que sabían que Axel nunca era bueno en los discursos. A la mierda. Di algo Axel, pero digo con confianza bienvenidos a todos al festival deportivo de la UA. Espero que todos disfruten de las festividades de hoy, ya que puedo decir con certeza que todos lo daremos todo. Todos nosotros aspiraremos al primer puesto hoy. Debería ser un día emocionante para todos nosotros. Espero que lo disfrutes. Buena suerte a todos. Axel luego se dio la vuelta y bajó las escaleras mientras todos se quedaban en silencio. Ese fue un discurso débil. Mina y Kirishima se acercaron a Axel y le acariciaron la espalda mientras Axel se quedaba en silencio. Sabía que el discurso era terrible cuando las palabras se le pusieron en la boca. Nunca volveré a hacer eso. Axel pensó. Mientras tanto, su madre, Mina, y los padres de Kirishima también se reían mientras Axel daba su discurso. Sabían lo que le estaba pasando por la cabeza. Vale entonces. Bueno, en la primera competición. Midnick dijo cuando la gran pantalla detrás de ella comenzó a girar. Pronto finalmente se detuvo mientras todos miraban el resultado. Carrera de obstáculos. El primer evento del día será la carrera de obstáculos. La pista ya se ha colocado alrededor del estadio como se muestra en la pantalla. El camino tiene señales que te dirán a dónde ir. Las peculiaridades están permitidas siempre y cuando estés en el camino. Los primeros 40 concursantes que crucen la línea de meta pasarán a la siguiente ronda. Gritó medianoche. El público se alistó mientras los estudiantes se preparaban. Se quedaron junto a la entrada listos para correr una vez que comenzó la carrera. Axel miró fijamente la carrera y se paró en la parte de atrás. No tenía prisa y simplemente miró a otros concursantes. En tus marcas. Los estudiantes se tensaron mientras se preparaban. Párdese. La tensión era clara mientras el público guardaba silencio. Vete. Gritó la medianoche. El primer evento del festival deportivo ha comenzado. Capítulo 19. Los estudiantes se precipitaron hacia el túnel y el primer obstáculo había comenzado. Se llenó de gente, ya que muchos de ellos se quedaron atrapados entre la multitud. Empujar, empujar y golpear los codos contra la cara y el estómago. Axel no hizo nada mientras observaba a todos por detrás mientras caminaba hacia adelante. Pronto saltó a una barrera y sacó un pie del suelo para esquivar el hielo de Todoroki. Vio a un estudiante inteligente de clase 1 a salir corriendo del túnel más rápido que otros. Pronto el túnel se despejó a medida que pasaron muchos más estudiantes. Observó mientras Todoroki dormía a los cero punteros del examen de ingreso y comenzó a caer. Detuvo a la mayoría de los estudiantes, pero no le importó, ya que se centró en un hombre de pelo rubio. Axel vio cómo el niño usaba una peculiaridad. Sin embargo, fue lo mismo que otra persona en la competencia. Una peculiaridad de copia. Eso es bastante útil. Axel pensó mientras seguía trotando. Pronto se puso al día con un familiar adolescente de pelo púrpura con grandes bolsas debajo de los ojos. Axel corrió justo al lado de él. A tu izquierda. Dijo Axel. Shinzo miró a su izquierda y vio a Axel trotando a su lado mientras estaba sentado en estudiantes que puso bajo su control. Crecho interesante. ¿Los influenciaste o simplemente les lavaste el cerebro? Preguntó Axel mientras miraba a Shinzo. Shinzo miró a Axel con asombro. No esperaba que Axel adivinara su peculiaridad tan rápido. Sin embargo, no le iba a revelar su peculiaridad. Algo así. Shinzo respondió. Axel asintió con la cabeza. Él esperaba esto. Mantuvo el ojo en Shinzo y vio que hablaba con estos tipos. Podría haberlos influenciado con su peculiaridad, pero la posibilidad de que le respondieran le permitió lavarles el cerebro. Supongo que por ahora es un lavado de cerebro. Axel pensó. Así que veo que entrenaste un poco para el festival deportivo. Axel dijo mientras miraba los brazos de Shinzo. Tenían un poco de músculo, a diferencia de la primera vez que lo conoció. Me tomé tus palabras en serio. No perderé y llegaré al curso de héroes. Shinzo dijo resueltamente. Muy bien entonces. Por cierto, ¿por qué tienes bolsas tan grandes debajo de los ojos? Preguntó Axel. Miró a Shinzo y pensó que Aizawa debería tomarlo como su estudiante personal. Tienen muchas similitudes. Oh, eso. Tengo insomnio. No puedo dormirme fácilmente. Shinzo dijo. Ya veo. Dijo Axel. Aquí vamos, amigos. El último obstáculo. El campo de minas. El primero en llegar es Todoroki de la clase 1A. El micrófono gritó. HMM, parece que ya están ahí. Sin embargo, ¿cómo te llamas? Debería haber preguntado antes. Dijo Axel. Y tos y chisno. Axel Black. Axel luego creó una barrera y saltó sobre ella. Podemos hablar más tarde. Necesito ponerme al día con mis compañeros de clase. Dijo Axel. ¿Por qué? Podrías haberte mantenido al día con ellos desde el principio o incluso haberlos pasado. ¿Por qué estás aquí? Shinzo preguntó. Estaba interesado en las otras clases, así que me quedé atrás y las observé. Me interesaste por tu declaración, así que quería hablar contigo de nuevo en cuanto a ponerme al día. Bueno, mis compañeros de clase quieren ganarme. No puedo decepcionarlos o me molestarán. También está el furioso Pomeranian. Axel dijo mientras pensaba en Bakugou. Eso es cierto. Shinzo dijo que estaba de acuerdo con Axel. Nos vemos en la línea de meta. Axel luego se aceleró en su improvisado por la borda. Pasó a muchos de los otros estudiantes volando por encima de ellos y se dirigía al campo de minas. A medida que continúa la batalla entre Todoroki y Bakugou. Espera, ¿qué es esto? La clase 1, a Axel Black se está acercando al campo de minas y está haciendo su camino allí ahora mismo. El micrófono gritó. El público miró la pantalla mientras veían a Axel volar tranquilamente en su overboard. Sí, de volar. Eso es increíble. Se está acercando al campo de minas. Todoroki y Bakugou miraron hacia atrás mientras veían a Axel dar la vuelta a la esquina hacia ellos. Midoriba también miró hacia atrás mientras Axel se acercaba a ellos. Todoroki y Bakugou dejaron de luchar y pusieron todos sus esfuerzos en apresurarse hacia adelante. Midoriba se estrelló contra las minas que amontonó y se adelantó. Axel observó mientras corrían hacia adelante. Pasó a muchos otros en su overboard mientras observaba cómo Midoriba usaba a Bakugou y Todoroki para lanzarse hacia adelante. Bakugou y Todoroki quedaron atrapados en la explosión cuando Axel los pasó en segundo lugar. Midoriba miró hacia atrás y corrió como pudo. Bakugou y Todoroki se apresuraron hacia adelante usando sus peculiaridades para ponerse al día. Axel los observó y mantuvo su ritmo normal. Mientras atravesaban el túnel, se apresuraron hacia adelante, se decidió que el ganador. Y el ganador de la carrera es Izuku Midoriaya. El micrófono gritó. El público se anitó mientras Axel seguía a Midoriya, con Todoroki justo después y Bakugou después de él. Axel Black obtiene el segundo lugar. Que regreso de estar en la parte de atrás. Todoroki obtiene el tercer lugar, mientras que Bakugou obtiene el cuarto lugar. El público se aloró mientras hablaban de los ganadores. Se susurraron mientras miraban a Axel, que incluso quiere sudar tanto en comparación con los otros tres que estaban algo cansados. Bakugou se acercó a Axel mientras Axel lo miraba. ¿Por qué estabas tan atrasado? Podrías haber perdido. Bakugou gritó. En realidad no. Habría pasado a la siguiente etapa. Te enfrentarás a mí en los partidos uno contra uno. No tienes que preocuparte por eso. Axel dijo mientras miraba a Bakugou. Además, la persona que organiza el festival es medianoche. Ella es sádica. Bakugou lo miró fijamente durante un tiempo antes de asentir mientras retrocedía satisfecho. Quería vencer a Axel en este torneo. Un partido uno contra uno con él en el que sólo habría un ganador. Eso es lo que quiere. Axel vio cómo otros entraban en la arena uno tras otro. Mirando el marcador y a los estudiantes que entraban, encontró a Shinzo burlándose de la siguiente ronda, así como al niño con la peculiaridad de copiar. Pronto esperó mientras todos cruzaban la línea de meta. Mirando la pizarra, la mayoría de los estudiantes abandonaron la arena porque no entraron en el top 40. Muy bien a todos, los 40 concursantes están todos decididos. Ahora es el momento del segundo evento del festival deportivo. Prenoche dijo mientras la pantalla gira. Batalla de caballería. Es una batalla de caballería. Para este evento, los estudiantes se unirán en grupos que van de dos a cuatro personas. Tendrán un jinete, ya que los demás se asegurarán de que no toque el suelo. Si el piloto toca el suelo, ese equipo es eliminado. En cuanto a lo que van a luchar, puntos. A cada concursante que llegó a la parte superior 40 se le otorgan puntos, comenzando desde la parte inferior, que es de 10 puntos. A medida que el rango sube, ese rango tiene 10 puntos más que el anterior. Lo que significa que si el puesto 40 tiene 10 puntos, el puesto 39 tiene 20 puntos. Estas de además se entregan a los equipos después de que se suman sus pintas. Sin embargo, el primer lugar tiene un número diferente de puntos. Menoshe dijo mientras Midoriya estaba tensa, con una expresión sádica en su cara, la medianoche dice. La persona en primer lugar tiene un millón de puntos. Los otros estudiantes miraron a Midoriya con codicia en los ojos. Iban a conseguir esos puntos lo llamé. Axel pensó. Tienes 10 minutos. Forma tus equipos y decide a tus pilotos. Ven a nosotros y te daremos tu diadema. Dijo medianoche. Inmediatamente, todo el mundo comenzó a hacer equipos. Axel miró a todos los que se alejaron así a la persona que quería en su equipo. Hagamos equipo, Shinzo. Capítulo 20. Hola, ¿qué? Shinzo preguntó en total shock. No esperaba esto. Entonces, ¿tu respuesta? Preguntó Axel. Claro. Shinzo dijo. Él estaba de acuerdo con esto. Mirando a su alrededor, vio a muchos estudiantes haciendo equipos y se centraron solo en Midoriya. Incluso Todoroki y Bakugou se centraron en Midoriya, aunque tendrían cuidado con Axel. ¿Cuál es tu peculiaridad? Shinzo preguntó. Barreras. Axel dijo mientras Shinzo tarareó. Ya te has dado cuenta de cómo todo el mundo se centra en Midoriya, ¿verdad? Dijo Axel. Sí. Lo que significa que el público se centrará en él. Podemos usar eso. Shinzo dijo. Más o menos. Puedes montar sobre mis hombros para agarrar las cintas para la cabeza. Usaré mi peculiaridad durante toda la ronda, para que no tengas que usar la tuya. Axel dijo muy bien. Shinzo dijo. Shinzo fue y recibió la diadema y la envolvió alrededor de su cabeza. Luego se puso sobre los hombros de Axel. Los otros jinetes también se prepararon. 3, 2, 1, inicio. Gritó medianoche. Todos fueron inmediatamente directamente hacia el equipo de Midoriya para conseguir su diadema. La audiencia se centró inmediatamente en Midoriya y estaba emocionada de ver a muchos equipos correr hacia el equipo de Midoriya. Axel los vio irse y usó su peculiaridad. Creó barreras a su alrededor y a Shinzo. Las barreras reflejaban la luz, haciéndolas invisibles de manera efectiva. Ahora somos invisibles para los demás. Dijo Axel. ¿De verdad? Eso es genial. Entonces, ¿a quién deberíamos apuntar primero? Shinzo preguntó. No importa. Solo consigue todo lo que puedas. Dijo Axel mientras comenzaba a caminar. Muy bien. Entonces empieza con ellos. Shinzo dijo señalando a un equipo. Axel y Shinzo se acercan al equipo. Shinzo estiró el brazo. Axel hizo un pequeño agujero en sus barreras. Shinzo tomó la diadema y la tiró hacia él mientras Axel rehizo la barrera, permitiéndoles esconderse. Nuestra diadema se ha ido. Siad, el líder, después de no poder sentir la diadema. ¿Qué? ¿Quién lo robó? No vía a nadie. Axel y Shinzo los vieron asustarse antes de pasar al siguiente equipo. El público siguió observando a los equipos que estaban detrás de Midoriba hasta que una persona comentó. Oye, ¿dónde está el chico de pelo rubio? ¿Te refieres al chico de la explosión? No, me refiero al chico de pelo rubio que obtuvo el segundo lugar. Oh, él, es, no lo veo. ¿De quién estás hablando? Pronto, más personas comentaron que no podían localizar a Axel en absoluto. Comentaron entre ellos mientras los equipos seguían luchando. La mayoría de ellos estaban demasiado ocupados como para darse cuenta de que Axel no estaba en ningún lugar para ser visto. Entendí que puedes reflejar la luz, pero podrían habernos oído venir, ¿verdad? Shinzo dijo no. La barrera refleja la luz, pero también evita que el sonido se ate. Nadie puede oírnos venir. Esto también funciona con el olfato, por lo que las personas con un mayor sentido del olfato no pueden olernos. Axel explicó. Shinzo miró a Axel, que estaba centrado en lo que tenía delante. Shinzo luego miró al siguiente equipo. Después de la declaración de Axel, Shinzo decidió entrenar tanto como fuera posible para el festival deportivo y se dio cuenta de por qué suspendió el examen de ingreso. No entrenó lo suficiente. Todos en el curso de héroes deben haber entrenado extremadamente duro, no solo sus peculiaridades, sino también sus cuerpos. Bueno, algunos de ellos. Su peculiaridad estaba en desventaja frente a los robots, pero podría haber usado un arma como un bastón de arco o solo su cuerpo. Sin embargo, no lo hizo, por lo que entrenó su cuerpo tanto como fue posible mientras se centraba en su peculiaridad. Tomó más y además de otros equipos, ya que él y Axel tenían un silencio cómodo a medida que avanzaban. ¿Eh, por qué no me dejas usar mi peculiaridad? Shinzo preguntó. Fue raro. Axel dijo que estaba interesado en él y que probablemente quiere ver su peculiaridad en acción. Podría usarlo aquí, pero Axel lo estaba haciendo todo. Oh, eso, no necesito que lo uses ahora. Puedes usarlo en los partidos uno contra uno y yo podré saberlo. Dijo Axel. Shinzo asintió con la cabeza. Una vez en el 1v1, todos los ojos se centrarían en él, lo que significa que en la primera ronda, cuando usó su peculiaridad, los otros estudiantes pueden tener una idea de su peculiaridad. Axel, por otro lado, quería confirmarlo. Además de eso, es mejor mantener su peculiaridad en secreto. Si alguien supiera lo que su peculiaridad puede hacer, no sería tan efectivo. Perdería el elemento de sorpresa. ¿Dónde está ese niño rubio? No está en la arena en absoluto. ¿Es su peculiaridad o es la persona con la que se ha asociado? Creo que es su compañero de equipo. El público está tratando de adivinar mi peculiaridad. Esto me dará una ventaja en la próxima ronda, ya que todo el mundo me prestará atención para saber cuál es mi peculiaridad. Shinzo pensó. Actualmente estamos en el sexto lugar y quedan dos minutos en el reloj. Shinzo dijo. Sí. Ya sé que debería ir a buscar las cintas para la cabeza. Dijo Axel. Muy bien. Terminemos esto mientras todos los demás se centran en el Midoriba. Shinzo dijo. Axel luego corrió hacia más equipos mientras Shinzo estiró las manos y agarró las diademas. Se ha subido el tiempo. El micrófono gritó Bakugou cayó al suelo cuando terminó el desafío, aterrizando en su cara. Los otros se bajaron mientras esperaban con la respiración entrecortada los resultados. En el primer lugar, equipo Todoroki. Gritó medianoche. En segundo lugar, equipo Bakugou. Gritó medianoche. En tercer lugar, equipo Shinzo. Gritó medianoche. En el cuarto lugar, el equipo Midoriya. Gritó medianoche. El público alostó a los equipos que si seguía adelante. La medianoche pronto llamó la atención del público. Sin embargo, el equipo Shinzo solo tenía dos miembros. Lo que significa que tenemos que tomar dos miembros del equipo del quinto lugar. Son Tetsu, Tetsu y Shiyosaki. La medianoche gritó mientras los compañeros de clase D1, B los felicitaban. Ahora entonces. Presta atención a la pantalla, ya que se revelarán los enfrentamientos de los concursantes. Dijo medianoche. La pantalla se encendió cuando llegaron los enfrentamientos. Axel miró la pizarra y encontró su nombre. La persona contra la que luchará en la primera ronda será Tokoyami. Shinzo se enfrentaría a Midoriya en la primera ronda de la competición. Los partidos uno contra uno comenzarán justo después de la hora del almuerzo. Si llegas tarde a la arena, eso contará como una pérdida. La hora del almuerzo es de 30 minutos. Dijo medianoche. Los estudiantes se alejaron, listos para conseguir algo de comida mientras Mina y Kirishima se dirigían hacia Axel y lo abrazaban. Dios mío, nos preocupaste. Pensamos que no estabas en la lista. Mina dijo con lágrimas mientras escuchaba al equipo Shinzo, pero no sabía quién era Shinzo. Sí, pensamos que no lo habías hecho. Sin embargo, Bakugou no estaba preocupado. Dijo Kirishima. Genial. Estoy en la siguiente ronda. Mina y Kirishima, este es Shinzo. Axel dijo mientras señalaba a Shinzo, que estaba a su lado. Espera, ¿estás Shinzo? Kirishima preguntó mientras le señalaba, quien asintió. ¿Cómo has estado, tío? No te he visto desde que nos declaraste la guerra. Eso fue tan envernía. Kirishima dijo mientras Shinzo se sorprendió. No esperaba eso. Sí. ¿Por qué quieres almorzar con nosotros? Preguntó Mina. Shinzo miró a Mina y Kirishima antes de mirar a Axel, que se encogió de hombros. Después de todo, es su decisión. Bueno, no parecen malas personas, a diferencia de ellos. Shinzo pensó mientras recordaba su tiempo en la escuela secundaria. Confiando en su instinto, Shinzo les dio su respuesta. Muy bien. Shinzo dijo. Mina y Kirishima animaron mientras los cuatro iban a la cafetería a comer. Esta novela la estás escuchando en Felix Novel, si la escuchas en otro canal es porque lo descargaron y subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 21. Sí. Caminando así a la cafetería, Shinzo disfrutó hablando con Axel, Kirishima y Mina. Aunque no pudo mostrarlo, ya que nunca estuvo en este tipo de situación en la escuela secundaria. Me pregunto qué hay en la hora del almuerzo. Mina pensó en voz alta mientras pensaba en la deliciosa comida de Lunch Rouge. Realmente no importa, teniendo en cuenta que tendrá un sabor delicioso. Dijo Kirishima. Mina. Fueron a la fila y se pararon detrás de una chica de pelo naranja con una cola de caballo a un lado y un chico de pelo rubio. Kendo. Mina dijo mientras se acercaba a su amiga. Axel y Kirishima se quedaron atrás cuestionando cuando se hizo amiga de ella, pero lo dejaron ir. Esta es Mina. Oh, oye, Mina. Felicidades por llegar a la ronda final. Dijo Kendo mientras veía a Mina. Le entristeció el hecho de no haber llegado a la ronda final, eso no significa que no esté feliz por su amiga. Gracias. Te vi durante la batalla de caballería. Eras genial. Dijo Mina mientras hablaba con Kendo. Axel, Kirishima y Shinzo vieron la interacción antes de que Kirishima mirara al chico rubio frente a él. Oh, oye, nos vemos de nuevo. Kirishima dijo mientras golpeaba el hombro de Monoma. Monoma se estremeció mientras se dio la vuelta con una sonrisa tensa. Sí, nos vemos de nuevo. Hola. Él dijo. ¿Por qué están aquí? Para regodear que ganaron. No les daré la satisfacción. Pensaba Monoma. Tu peculiaridad es genial. Dijo Kirishima. Copiar la peculiaridad de otra persona es una peculiaridad muy buena. Monoma se congeló mientras miraba a Kirishima y miraba intensamente. Era cauteloso, ya que no mucha gente lo haría, así que su peculiaridad era genial. Tiene razón. Axel dijo mientras lo miraban. Hay algunas limitaciones en tu extravagancia, pero si entrenas duro y superas las limitaciones, serías extremadamente versátil. Axel dijo mientras pensaba en las posibilidades. Verás, incluso él piensa que es genial. Kirishima le dijo con una sonrisa a Monoma. Mina estaba feliz, así que le puso el pelo a Axel. Ella no ha visto a Axel hablar tanto con un extraño antes. Monoma se sorprendió porque no se lo esperaba. Estaba listo para que se burlara o lo llamaran por toda la charla que hizo durante la batalla de caballería. Uh, gracias. Monoma dijo lentamente cuando las palabras salieron de su boca. Kendo luego comenzó a reírse al igual que Mina y Kirishima, mientras que Shinso y Axel se miraron con un poco de sorpresa. ¿Por qué te estás riendo? Preguntó Monoma. Cuando hablaste justo en ese momento, tu voz llegó a un tono muy alto. Kirishima dijo entre risas. Era como si hubieras inhalado elio antes de hablar. Dijo Mina mientras se limpiaba una lágrima. No sabía que tu voz pudiera ir tan alto. Dijo Kendo. Sí, puedo hacer eso. Así que deja de reírte, por favor. Monoma dijo con los dientes apretados. Por cierto, ¿cómo supiste que tenía una peculiaridad de copia? Preguntó Monoma mientras miraba a Axel. Cuando me quedé en la carrera de obstáculos, vi que usabas una peculiaridad similar a la de otra persona. Era obvio. Dijo Axel. Tiene sentido. Monoma dijo con la asinunción. Por cierto, ¿cómo te llamas? Incluyendo a ti. Preguntó Monoma mientras señalaba a Shinso. Shinso estuvo principalmente en silencio durante todo el intercambio. No sabía cómo interactuar con ellos, así que decidió quedarse en silencio y vigilar. Claro. Soy Mina ha sido. Ehiro Kirishima. Axel Black. Itoshi Shinso. Monoma Neito. Los seis de ellos fueron y almorzaron, encontraron una mesa y comenzaron a charlar. Mina, Kirishima y especialmente Kendo se sorprendieron de cómo Monoma no estaba actuando como un imbécil para obtener un ascenso de ninguno de ellos. Puedo actuar de forma civilizada. Recoge tus mandíbulas. Monoma dijo mientras miraba las bocas abiertas como de Kendo, Mina y Kirishima, que sólo sabían el hecho de que literalmente le gusta antagonizarlos. El almuerzo terminó cuando tuvieron que ir a sus respectivos asientos de clase en las gradas. Los enfrentamientos uno contra uno comenzarían pronto. Axel caminó con Shinso mientras Mina y Kirishima siguieron adelante después de terminar su comida. Monoma y Kendo acaban de comer a su propio ritmo, ya que no tienen ningún partido. Un cómodo silencio llovió sobre ellos mientras caminaban hacia la arena. Shinso estaba mirando sus manos mientras se preparaba mentalmente para su lucha contra Midoriya. Axel se quedó en silencio mientras seguía caminando por el pasillo. Oye, ¿qué te parece mi peculiaridad? Shinso preguntó. Todo lo que sucedió en las últimas horas fue una gran sorpresa para él. No esperaba que nada de esto ocurriera realmente. Los recuerdos de haber sido ridiculizado y llamado villano estaban en su mente. Todavía no confiaba en las palabras que Axel dijo, así como en otras. Axel se detuvo y lo miró. Tu peculiaridad es el lavado de cerebro, ¿verdad? Preguntó Axel. Shinso asintió con la cabeza. Axel suspiró mientras le daba a Shinso su respuesta. Tu peculiaridad es extremadamente útil. Puedes usarlo para hacer que los villanos se entreguen, controlar a los civiles para que se alejen de una pelea para que no se lastimen, y dependiendo de si tu peculiaridad puede hacerlo, hacer que los villanos den información. Dijo Axel. Los ojos de Shinso se abrieron de par en par mientras sonreías ante las palabras de Axel. Axel no mintió y dijo la verdad. Sentía la felicidad hinchada dentro de él. Axel observó y esperó a que Shinso dijera algo, dándole tiempo para recogerse. Gracias. Shinso dijo con gratitud. Axel asintió mientras caminaban. No eres un villano Shinso. Este mundo no es blanco y negro como la sociedad lo hace. Es solo un tono opaco de gris. El héroe y el villano no son más que títulos en la sociedad. Más que cualquier otra cosa, héroe o villano, todos somos humanos. Sea cual sea la acción que tomemos, tenemos una razón detrás de ello. Axel y Shinso se separaron mientras se separaban. Axel fue a las gradas donde estaban sentados sus compañeros de clase y esperando a que comenzara el próximo evento. Shinso se sentó en la sala de espera, su partido con Midoriba está a punto de comenzar. Respiró hondo mientras abría los ojos. Yo ganaré. Bienvenidos de nuevo a todos. Aquí está el momento que todos habéis estado esperando, las batallas uno contra uno. La medianoche gritó mientras el público animaba. El primer partido de las batallas uno contra uno. Izuku Midoriba vs Itoshi Shinso. Capítulo 22. La multitud alotó mientras Shinso y Midoriya entraban en la arena. Se miraron el uno al otro desde lados opuestos. Que empiece la primera ronda. Gritó medianoche. Vamos a tener un buen partido. Shinso le dijo a Midoriba ya. Midoriba fue sorprendido desprevenido mientras miraba a Shinso. Sí. Vamos a. De repente, los ojos de Modoriba se mo cubrieron mientras ganaba pupilas en blanco. Shinso miró a Midoriba y exhaló. Miró a Midoriba. Sal de los límites. Shinso dijo. Midoriba luego se dio la vuelta y comenzó a caminar hasta el borde. El público estaba confundido mientras veían a Midoriba caminar hasta el borde. Hola, chico. ¿Qué estás haciendo? El partido acaba de empezar. Shinso miró a Midoriba. Sabía que Midoriba solo lo conocía de ese caso cuando desafió a la clase 1, ahí no conocía su peculiaridad. Salió como un imbécil, así que sabía que Midoriba al menos estaría en guardia. Así que una sorpresa como un buen comentario parecido al de un deportista lo haría equivocar. No está mal. Axel pensó mientras veía a Midoriba caminar. La peculiaridad de Shinso es extremadamente útil. Para detener a los villanos, obtener información de la gente e incluso evacuar a los civiles. Dudo que Midoriba pueda salir de eso. Shinso es el ganador. Axel pensó. Sin embargo, justo antes de que Midoriba se saliera de los límites, dos de los dedos de su mano izquierda se rompieron mientras usaba su peculiaridad. Una gran ráfaga de viento se estrelló contra Shishno y se fue a la multitud mientras hacía una pequeña nube de humo. Midoriba inspiró mucho mientras todos parecían en estado de shock. Todavía estaba en el límite. Midoriba todavía está dentro. Todavía está en el partido. El micrófono gritó. Los ojos de Axel se abrieron de par en par mientras miraba a Midoriaya. ¿Cómo salió de eso? No debería haber podido usar su peculiaridad. En el mejor de los casos, debería haber tenido cierta conciencia mientras estaba bajo los efectos. Axel pensó mientras miraba a Midoriaya. Su mente comenzó a pensar en la peculiaridad de Midoriya, pensando en cómo funciona su peculiaridad, pero cada una de ellas no explica cómo podría haber salido del control de Shinso. ¿Cuál es tu peculiaridad? ¿Es una peculiaridad basada en la fuerza o podría ser una peculiaridad de almacenamiento? Eso explica las ráfagas de viento desde que estás liberando energía, pero no cómo te sacuestes del control de Shinso. Axel pensó mientras miraba a Midoriaya. Shinso miró con asombro el hecho de que Midoriya saliera de su efecto peculiar. Le sorprendió, pero se aseguró de mantenerse concentrado. Observó cómo Midoriya se apresuró a él con el apretón de los dientes. No tenía el control, pero esa gente se las arregló para sacarme. ¿Quiénes eran? No, ahora no. Su peculiaridad es una peculiaridad de control mental. Necesitaba responderle para que lo activara. Midoriya pensó. Es cauteloso. No caerá en otro intento. Así que es una pelea a puñetazos. Shinso pensó. Cuando Midoriya lo alcanzó y trató de empujar a Shinso, Shinso lo esquivó y le dio un puñetazo a Midoriya en la cara. Midoriya se mantuvo firme mientras Shinso le dio otro puñetazo a la cara de Modoriya con su mano izquierda. Midoriya esquiva el puñetazo y el siguiente antes de golpear su puño en el intestino de Shinso. Shinso escupió saliva antes de apretar los dientes mientras Midoriya lo agarraba. Midoriya comenzó a empujarlo hacia atrás mientras Shinso se resistía. Luego saltó hacia atrás mientras Midoriya intentaba empujarlo de nuevo. Midoriya perdió el equilibrio al caer hacia adelante. Ganando equilibrio, sintió que Shizno se agarró la cabeza y golpeó su rodilla contra la cara de Midoriya. Le dolió mucho cuando le cayó sangre de la nariz. Mientras Shinso iba a hacer otro ataque, Midoriya le agarró las muñecas y se las quitó de la cabeza. Tiró los brazos de Shinso hacia atrás mientras entraba en un sprint y embistió contra Shinso. Shizno apretó los dientes mientras trataba de detener a Midoriya. Sin embargo, Midoriya se estaba acercando al borde de la frontera. Shinso levantó el brazo para tratar de golpear su codo contra la espalda de Modoriya, pero Midoriya lo tomó desprevenido mientras levantaba a Shizno en el aire y lo lanzaba. Shinso, tomado por sorpresa, no pudo detenerse mientras caía sobre su espalda, con la parte superior del cuerpo fuera de los límites. Shinso está fuera de los límites. Midoriya es el ganador. Anunció la medianoche cuando la multitud se volvió loca. Midoriya tuvo una cara feliz mientras Lida y Uraraka animaban su victoria. Shoto se alegró de haber llegado a la siguiente ronda. Así que perdí. Maldita sea. Shinso pensó mientras se levantaba del suelo. ¿Qué estás buscando tan despreo? Esa fue una pelea infernal que pusiste. Dijo Monoma mientras se inclinaba en las barandillas. Las orejas de Shinso se levantaron mientras miraba a Monoma sorprendido. Tiene razón, ya sabes. Eso fue tan envernía. Kirishima gritó mientras Shinso lo miraba a él y a Mina. Se sorprendió, así como la clase 1A. Estaban sosteniendo carteles con la cara de Shinso en el hecho de la peculiaridad de Axel. Shinso miró a Axel, que también sostenía un cartel con la cara. Shinso sonrió mientras los miraba. Es agradable tener amigos. Shinso pensó mientras los miraba, mientras le sonreían. Para la siguiente ronda. Zero Anta ve Shoto Todoroki. La medianoche gritó al micrófono mientras ambos concursantes entraban en la arena. Axel miró la arena y miró fijamente a Shoto. Parece mucho más decidido en esta competición. Es el hijo de Enji Todoroki, el héroe número 2. Axel pensó mientras miraba a Endeavor, mirando desde otro asado de las gradas antes de mirar hacia atrás a la arena. Muy bien. Que empiece el partido. Gritó medianoche. Probablemente todos pierdan, pero no voy a caer sin pelear. Zero dijo mientras usaba su cinta para envolver a Todoroki y se balanceó hacia el límite. Lo siento. Todoroki murmuró mientras el hielo se disparaba desde su pie derecho. Boom. Todo el estadio tembló mientras todos miraban con shock al glaciar gigante que se formaba en la arena. La mayoría de las mandíbulas de la clase 1, acayeron en estado de shock por el poder que Todoroki sostenía. Bakugou, por otro lado, estaba sorprendido y emocionado. Quería enfrentarse a Todoroki, pero primero tuvo que hacer que usara su fuego. Zero, ¿puedes moverte? Preguntó la medianoche. Por supuesto que no. Dijo Zero. Todoroki gana. Axel vio como Todoroki se acercaba a Zero y quitaba el hielo. Miró a Shoto y lo vio mirando a Endeavor. No está usando su fuego porque su padre hizo algo. Intentemos arreglar eso, después de todo, Axel pensó mientras recordaba lo grande que era el glaciar y lo rápido que se formaba. Una pequeña sonrisa apareció en su cara. Su peculiaridad es poderosa, así que veamos qué más puede hacer con ella. Podría ser divertido capítulo 23. Al. El próximo partido es Axel Black vs Tokoyami Fumikage. La medianoche gritó mientras ambos concursantes entraban en la arena. ¿Quién ganaría? Tokoyami tiene sombra oscura y ataca a distancia, pero Axel es bueno de cerca. Dark Shadow es débil para la luz, lo que significa que si las barreras de Axel pueden reflejar la luz, probablemente ganaría. También está el hecho de que Tokoyami probablemente no pueda romper las barreras en primer lugar. Midoriya murmuró mientras miraba la arena. Sus compañeros de clase lo miraron antes de que Bakugou perdiera la paciencia. ¡Cállate, empollón! Estoy tratando de ver la pelea. Bakugou gritó con su cara habitual. Midoriya se estremeció mientras se disculpaba con él y sus compañeros de clase antes de mirar hacia atrás al campo. Sin embargo, lo que dijo ya estaba en la cabeza de su compañero de clase. Sin embargo, Mina y Kirishima sabían que Axel iba de ganar desde el principio. Tokoyami miró a Axel desde su lado de la arena mientras Axel lo miraba fijamente. Comienza. Gritó medianoche. Sombra oscura. Tokoyami dijo cuando Dark Shadow salió del estómago de Tokoyami y se apresuró hacia Axel. Extendiendo sus garras, la sombra oscura lanzó su mano directamente hacia Axel, que simplemente se quedó allí. ¡Bam! La mano de Dark Shadow se estrelló contra la barrera de Axel y rebotó. Luego trató de romperlo atacando repetidamente el mismo punto de la barrera. Atacar el mismo punto repetidamente podría producir una grieta en la barrera. Si ese es el caso, podríamos tener la oportunidad de pasar. Tokoyami pensó mientras miraba a Axel, que lo miraba con su mirada habitual. Cuando la sombra oscura se fue a otro ataque, la barrera de repente se movió y se estrelló contra él. La barrera siguió moviéndose y luego se estrelló contra Tokoyami, que no podía esquivar. Aún moviéndose, la barrera empujó tanto a Tokoyami como a la sombra oscura fuera de los límites. Estaban cayendo hacia el suelo, pero la sombra oscura se apresuró hacia la arena y se agarró al suelo. El público se sorprendió, al igual que las otras clases. Tokoyami colgaba a unos cinco pies del suelo usando Dark Shadow. Tokoyami no ha tocado el suelo, lo que significa que no está fuera de los límites. El partido sigue en pie. Gritó medianoche. El público acotó mientras Tokoyami usaba Dark Shadow y se elevaba a la arena. Eso fue impresionante. La sombra oscura podría mantener a Tokobami fuera del suelo de esa manera. Por el aspecto de las cosas, la sombra oscura no se vio afectada, pero Tokoyami sí. Supongo que necesitó más energía de la que pensaba. Axel pensó. Tokoyami miró a Axel, pero respiraba pesadamente. Respiró hondo para calmarse. Dejó de usar Dark Shadow mientras miraba a medianoche. Yo me adapto. Dijo Tokoyami. La medianoche sintió con la cabeza mientras decía. Tokoyami pierde. Axel es el ganador. El público estaba bastante decepcionado. Después de que Tokoyami se salvara de perder de salirse de los límites, esto realmente quiere lo que ellos querían. Sin embargo, tenía sentido, ya que las barreras de Axel podían bloquear la sombra oscura fácilmente. No pudo avanzar. Sin embargo, Tokoyami estaba satisfecho con los resultados. Aunque perdió, hizo todo lo que pudo para demostrar sus habilidades. Buen juego. Dijo Tokoyami. Buen juego. Axel dijo a cambio. Asintiendo con la cabeza el uno al otro, salieron de la arena mientras volvían con sus compañeros de clase. El próximo partido es Mina ha sido BS Denki Kaminari. Prenoche dijo mientras la multitud los animaba a los dos. Estoy ganando esta cosa. Denki dijo con una sonrisa. Sí, no. Mina dijo con una sonrisa mientras se preparaba. Comienza el partido. Dijo medianoche. Inmediatamente, Denki descargó la electricidad que atravesó la arena hacia Mina. Mina saltó al aire por encima de la electricidad, evitándola, pero Denki tenía una sonrisa en la cara cuando vio a Mina empezando a caer al suelo. Gané. Una vez que toque el suelo, se electrocutará. Pensaba Denki. Sin embargo, Mina sonrió mientras juntaba las manos, imitando un nocel. Luego usó su peculiaridad para lanzar un chorro de ácido al suelo. El impacto fue fuerte, ya que tocó el suelo y la movió hacia arriba. Sin embargo, la electricidad que Denki produjo se desplazaba hasta el ácido, pero no fue tan rápida. Mina dejó de usar su ácido mientras se quedaba en el aire de la arena. Esto fue suficiente cuando Denki agotó la electricidad que tenía y entró en modo tonto. Mina aterrizó en el suelo y corrió hacia Denki. Ella se paró frente a él y lo empujó fuera de los límites sin ningún problema. Denki está fuera de los límites. Mina es la ganadora. La medianoche gritó mientras la multitud animaba. Axel sonrió suavemente a la victoria de Mina. Ella había entrenado duro y aprendido más sobre su peculiaridad en preparación para el festival. Los ácidos pueden conducir la electricidad, pero a diferentes niveles. Los ácidos fuertes pueden conducir la electricidad fácilmente, pero los ácidos débiles no pueden conducir la electricidad también. Axel pensó. Mina se había quedado despierta hasta tarde para investigar más sobre los ácidos, ya que puede alterar el pH de su ácido haciendo que se parezca a un ácido débil. En el momento en que se disparó hacia arriba y la electricidad se cruzó con el ácido, no le llegó cuando dejó de usar su peculiaridad. Esto le permitió evitar la electricidad e hizo que Denki sobrecarga su peculiaridad. Axel pensó. Estaba en lo lejos que había llegado Mina antes. Después de todo, él fue el que le ayudó la mayor parte del tiempo durante los períodos de entrenamiento. A continuación. Bakugou Katsuki vs Uraraka Oshako. Dijo medianoche. Ambos concursantes se pararon en la arena. Ambos estaban extremadamente concentrados, ya que Bakugou ni siquiera hizo su cara habitual de arrogancia. Bakugou ganará esta pelea. Axel pensó. Estaba seguro de eso. Mientras que la peculiaridad de Uraraka es fuerte y si tocaba a Bakugou, podría empujar fuera de los límites, luego soltarlo y hacerlo caer al suelo para la victoria, Bakugou puede maniobrar en el aire con explosiones. Comienza. Gritó medianoche. Axel observó con interés la estrategia de Uraraka de usar la arena rota y usarla para atacar Bakugou. No fue suficiente, ya que Bakugou lo destruyó todo. Bakugou ganó el partido. Axel estaba bastante perplejo con la mayoría de los héroes que ni siquiera entendían lo que Bakugou estaba haciendo en este partido. Sin embargo, por suerte, Aizawa estaba allí para proporcionar alguna orientación a esos imbéciles, por lo que Axel simplemente los ignoró, ya que no quería perder células cerebrales al pensar en el incidente. Capítulo 24. Axel caminó hacia la sala de espera, pensando en la pelea entre Midoriya y Todoroki que acaba de ocurrir. Midoriya perdió la pelea, destruyó sus brazos, pero a cambio hizo que Todoroki usara su fuego. Decidió centrarse en salvar a Todoroki de lo que le pasó en lugar de ganar el partido. Admira Olmigty Olmigty solo se centró en salvar a la gente más que en la fama y el dinero, así que decidió salvar a Todoroki. Interesante. Axel pensó. Mientras caminaba, se detuvo mientras miraba al adolescente de pelo de menta frente a él. Todoroki se detuvo mientras miraba a Axel. ¿Pareces en conflicto, quieres hablar de ello? Preguntó Axel. Todoroki se sorprendió antes de tener una suave sonrisa en la cara. No, ahora no. Tienes una pelea ahora mismo. Tal vez después del torneo. Todoroki dijo mientras pasaba junto a Axel. Axel lo miró antes de caminar hacia la arena. Todoroki estaba en conflicto. Usó su fuego cuando se prometió a sí mismo que nunca lo usaría. Ahora que ha roto esa regla, estaba teniendo una confusión interna. Teniendo en cuenta que competían, necesitaba mantener la calma, pero le estaba agradecido a Axel. Mientras Todoroki se alejaba, comenzó a cuestionarse a sí mismo. ¿Por qué no habló primero con Axel? Mientras tanto, Axel acaba de llegar a la arena donde Mina estaba de pie frente a él. Mina en este momento estaba aterrorizada. La persona a la que se enfrentaba era alguien que la ayudó a entrenar y la conocía durante mucho tiempo. Voy a perder. Bueno, tuve una buena carrera. Mina pensó mientras se preparaba para luchar contra Axel. Sabía que probablemente perdería, pero no bajaría sin pelear. ¿Qué hará? ¿Podría intentar empujarme fuera de los límites golpeándome una barrera? Oh. Mina pensó mientras Axel se quedaba allí con su aspecto habitual. Comienza el partido. Gritó medianoche. Saliendo de sus pensamientos, Mina comenzó a levantar ambas manos, para enviar un poco de ácido a Axel. ¡Pam! Sin embargo, la batalla terminó rápidamente cuando Axel hizo una barrera sobre Mina y la usó para sujetarla al suelo. De todos los movimientos con los que pierdo, tiene que ser lo básico. Mina dijo mientras se tumbaba en el suelo. Mina no puede moverse. Axel gana. Dijo medianoche. Mina estaba decepcionada consigo misma y enfadada al mismo tiempo. Ella tenía lanzas con Axel y ese movimiento fue algo que él usó mucho al principio. Ella lo había enfrentado mucho, pero aún así perdió. Su decepción fue inconmensurable. Los otros estaban allí para animarla. Le pidieron ayuda a Kirishima y Axel, pero Kirishima les dijo que estaría bien, en unos cinco minutos. Lida ganó su partido antes de que pasarán cinco minutos, así que cuando volvía a casa de sus compañeros de clase, habían pasado cinco minutos y Mina volvió a la normalidad. De hecho, volvió a la normalidad en cinco minutos. La clase pensó mientras miraban a Mina. Te lo dije. Kirishima dijo mientras caminaba para enfrentarse a Bakugou. Kirishima perdió. El primer partido de las semifinales. Katsuki Bakugou vs Axel Black. A medianoche dijo mientras el público animaba. Bakugou se paró a un lado de la arena, mirando a Axel. El sudor goteaba de su frente, lo que Axel notó. Bakugou encuerriza la nitroglicerina como el sudor de sus palmas y puede encenderlas, lo que resulta en una explosión. Debe haberse calentado antes del partido para producir más sudor. Lo que significa, Axel pensó. Comienza el partido. Gritó medianoche. Bakugou reaccionó rápidamente y puso sus brazos delante de él. Una gran explosión explosiva fue directamente hacia Axel. Boom. Se produjo una gran explosión y se formó una nube de humo. Bakugou miró fijamente la nube de humo con una expresión seria. No está muerto. Eso no es suficiente para asesinarlo. Pensé Bakugou. Tenía razón. Una barrera amarilla salió volando de la nube de humo y corrió hacia Bakugou, cerrando la distancia rápidamente. Bakugou usó inmediatamente su peculiaridad para impulsarlo hacia atrás en un ángulo de 45 grados. La barrera se le acercó cuando se hizo un poco más de altura y se dio la vuelta. La barrera pasaba por debajo de él. Su nariz estaba muy cerca de tocarlo. La barrera pasó por la cuña cuando aterrizó en el suelo. Rápidamente inclinó la cabeza hacia su derecha mientras Axel balanceaba un bastón de proa en su cabeza. Bakugou esquivó otro balanceo mientras tomaba represalias con una explosión en la cara de Axel. Axel esquivó el ataque mientras Bakugou se lanzaba hacia adelante con otra explosión. Axel esquivó saltando a la izquierda. Bakugou seguido de un uso de una explosión para impulsarlo hacia Axel. Axel envió una explosión desde su mano izquierda que Axel bloqueó y lo fue. Su espalda estaba mirando hacia la espalda de Bakugou. Bakugou dio vueltas para usar una explosión en Axel. Axel esquivó agacharse y agarró el brazo de Bakugou. Él hizo girar a Bakugou y le dio un puñetazo en la cara. Bakugou usó sus explosiones para darle la vuelta usando el impulso del puñetazo de Axel para que se diera la vuelta más rápido. Flashbang usando el mismo movimiento que usó contra Kirishima, quería cegar a Axel. Fue una apuesta teniendo en cuenta que no sabe si Axel podría reflejar la luz. Ni siquiera Midoriya lo sabe y Kirishima nunca le dijo nada al respecto. Sin embargo, obtuvo una respuesta mientras Axel reflejaba la luz que había creado hacia él. Bakugou cerró los ojos de la luz y usó su peculiaridad. Se impulsó hacia atrás mientras estaba en el aire. Bakugou estaba actualmente por encima de la arena y caería en la hierba que rodeaba la arena. Cuando Bakugou abrió los ojos, fue recibido por una barrera en forma de prisma rectangular hacia el intestino. Se estrelló contra él cuando sus ojos se abrieron y escupió un poco de saliva. Sin embargo, la barrera no se detuvo, ya que tenía la intención de golpear a Bakugou contra la pared. Se aceleró y se extendió aún más. Bakugou recogió más calor en las palmas de sus manos y se voló hacia atrás. Ganó cierta distancia de la barrera y usó su peculiaridad de nuevo para conseguir un poco de altura. Estaba en una voltereta frontal cuando la barrera pasaba por su cabeza. La barrera se estrelló contra la pared cuando Bakugou completó su voltereta y usó otra explosión para llegar más alto en el aire. Axel vio cómo Bakugou comenzaba a girar mientras usaba sus explosiones. Un tornado negro apareció cuando Bakugou se le acercó. Una sonrisa apareció en su cara mientras veía a Bakugou acercarse. Bakugou también tenía una sonrisa. Estaba pasando el mejor momento de su vida luchando contra Axel. Impacto de los obuses. Bakugou usó su ataque cuando una gran serie de explosiones sacudieron el campo. Una gran ráfaga de viento se estrelló contra el público mientras todos miraban el campo de batalla. Bakugou salió del suelo y estaba en alerta máxima. Vio algo que venía de su derecha e inclinó la cabeza hacia la izquierda. Una espada pasó junto a él cuando Axel salió del humo. Bakugou se sorprendió cuando Axel salió hacia su izquierda. Bakugou usó su peculiaridad para regresar cuando Axel entró con un puñetazo en la cara de Bakugou. Bakugou se preparó para enviar una gran explosión, pero no pudo, ya que se golpeó la espalda contra la barrera invisible detrás de él. Aprieta los dientes mientras bloqueaba una patada de Axel en la cara. Bakugou se acercó y atacó a Axel con una ráfaga de explosiones. Axel esquivó a algunos de ellos, antes de agarrar el brazo derecho de Bakugou y su camisa con la izquierda. Luego tiró a Bakugou por encima del hombro. Bakugou se fue directamente hacia otra barrera. Rápidamente usó explosiones para controlarse y detenerse en el suelo, a quince pies frente a la barrera. Miró a Axel, que ya estaba frente a él. Bakugou miró con los ojos bien abiertos mientras Axel golpeaba su puño en la cara de Bakugou mientras estaba cubierto por una barrera esférica. Bakugou cayó sobre su espalda mientras golpea el suelo. Sus pupilas eran blancas, mientras que le salió sangre de la boca y se le rompió la nariz. A medianoche vino a ver cómo estaba. Estaba bien, solo noqueado. Bakugou está inconsciente. Axel es el ganador. Capítulo 25 ¡Alá! El público aloró el espectáculo absoluto que fue la pelea. Todo el mundo había recibido su propia dosis de dopamina. Axel salió de la arena mientras Bakugou fue enviado a la enfermería para recuperarse. La clase 1, afelicitó a Axel por su victoria, expresando lo emocionante que fue la pelea. Ne subió el partido desde su asiento y lo disfrutó, riendo con pura alegría escrita en su cara. Esa fue una estrategia brillante al final. Le reveló a Bakugou que puede reflejar la luz, haciendo que Bakugou asuma que podía hacer barreras invisibles. Luego lo reveló, confirmando los pensamientos de Bakugou. Luego lo usó a su favor al hacer una barrera detrás de Bakugou cuando lo arrojó hacia ella. Bakugou sabe que si queda atrapado dentro de una caja, pierde el partido, así que se detuvo. Axel luego acercó y lo noqueó con un puñetazo. Bakugou fue llevado a esa posición después de que Axel obtuviera suficiente información sobre su proceso de pensamiento. Nesu pensó con emoción. Cuando Axel lanzó a Bakugou a la barrera que hizo detrás de él, podría haber rodeado la barrera con barreras invisibles con forma de cubo. Bakugou se habría quedado atrapado dentro y habría perdido el partido mientras cortaba las barreras de Axel. Bakugou pronto se despertó en la enfermería después de que la chica de recuperación lo sanara. Se sentó derecho mientras miraba hacia la pantalla donde Todoroki iba contra Lida perdí. Pensé Bakugou. Se quedó fijamente a la pantalla antes de apretar los dientes. Maldita sea. Gritó antes de respirar con fuerza. Vuelve a perder ante él. Todavía estoy detrás de él. Necesito entrenar más. Me convertiré en el número uno, pero antes de eso, le ganaré. Pensé Bakugou. El fuego dentro de Bakugou se hizo más brillante cuando quería derrotar a Axel. Lo sacaron de sus pensamientos mientras miraba la televisión. Comienza el partido. Todoroki envió inmediatamente una gran cantidad de hielo directamente hacia Lida. A medida que el hielo se acercaba a Lida, activó su peculiaridad y esquivó el hielo yendo a la izquierda. El hielo lo pasó mientras corría hacia Todoroki. Todoroki no fue escalonado, ya que envió otro ataque de hielo directamente hacia Lida. Lida esquivó a la derecha y luego quedó atrapada entre dos paredes de hielo. Todoroki miró a Lida y se preparó para enviar otra ráfaga de hielo. Lida luego usó Recipro Burst y se metió hacia Todoroki. Pasó por Todoroki y agarró la parte trasera de su camisa. Luego corrió directamente hacia el límite. Sin embargo, se detuvo mientras miraba hacia abajo hacia sus motores para verlos congelados. Miró a Todoroki, quien luego lo congeló en su lugar. Lida no puede moverse. Todoroki es el ganador. Dijo medianoche. Todoroki descongeló a Lida y salió del escenario. Se fue directamente a la sala de espera para el partido final. El partido final del festival. Tendremos un descanso de cinco minutos antes de que comience la pelea entre Shoto Todoroki y Axel Black. Dijo medianoche. El público se alotó mientras estaban emocionados. Sabían que la pelea sería épica. Bakugou fue a ver a sus compañeros de clase que lo conocían mientras caminaba hacia ellos. Vio a Deku ya allí con los brazos en yeso. Yo Bakugou, ¿cómo te sientes? Preguntó Kirishima. Solo pelo de melocotón y mierda. Bakugou le gritó a Kirishima, claramente frustrado por su derrota contra Axel. Guau, cálmate. Dijo Kirishima. No nos explotes. Dijo Denki. Haciendo clic en la lengua, Bakugou se sentó mientras esperaba a que comenzar a la pelea final. Oh, sí, Bakugou. ¿Quién crees que ganará? Preguntó Denki. La mayoría de nosotros decimos Axel, mientras que otros dicen Todoroki. Dijo Tsuyu. Las barreras de Axel probablemente podrían soportar el hielo de Todoroki, pero si usa su fuego, Midoriya murmuró en voz alta. Axel. Dijo Bakugou. Todos se detuvieron y miraron a Bakugou. Sabían que luchó contra Axel, así que podría tener una mejor opinión. La mitad y la mitad no están ganando. Incluso con fuego. Dijo Bakugou mientras se relaja. Después de todo, en ese partido, me manipularon en cada escenario. Bakugou pensó mientras apretaba los puños con frustración. Sus compañeros de clase se sentaron, así como Midoriya, que decidió escuchar las palabras de Bakugou. Mina y Kirishima no se molestaron, ya que se acababan de preparar para disfrutar del espectáculo. Todoroki estaba dentro de su sala de espera mientras pensaba en la pelea que se avecina. El conflicto dentro de él continuó mientras las palabras de Midoriya creaban confusión dentro de él. Puede que sea su fuego, pero lo obtuvo de su padre, la misma persona que le causó tanto dolor a él y a su familia. No quería usar su fuego para el festival, pero rompió esa regla y la usó. Se levantó de su silla y caminó hasta la arena donde iba a comenzar la pelea. Mientras él y Axel entraban para ver, el público los vilesó a ambos. El partido final del festival deportivo. En una esquina tenemos a Shoto Todoroki. En el otro, tenemos a Axel Black. El micrófono gritó por el altavoz. Todoroki se tensó mientras Axel simplemente lo miraba con las manos en los bolsillos. Comienza el partido. Gritó medianoche. Inmediatamente, Todoroki comenzó con su movimiento. Envió una ráfaga de hielo directamente hacia Axel. El hielo se extendió por la arena y se transformó rápidamente en un glaciar gigante como lo hizo con Cero. Cubrió a Axel en meros momentos mientras el público lo veía. No pudieron ver a Axel en absoluto, ya que el silencio llovía sobre el estadio. La medianoche esperó mientras miraba su reloj, sabiendo que tendría que terminar el partido después de unos segundos más, ya que no pasó nada. Boom. Los ojos de todos se abrieron de par en par mientras miraban en estado de shock. Desde el glaciar gigante, apareció una barrera esférica transparente, que atravesaba el hielo. A medida que el hielo hizo contacto con la barrera, se derrumbó en pedazos, convirtiéndose en pequeños fragmentos a medida que caían. El público miró al culpable que estaba en el mismo lugar. Nunca se movió ni una pulgada de su lugar. De repente, Axel hizo algo que hizo que el público se quede en estado de shock. Todos en el estadio, a la gente de casa y especialmente a Todoroki. Esto lo sacudió hasta la médula. Axel se sentó. Si te interesa terminar de escuchar la novela por completo, te dejo el link de Patreon en la descripción en donde ya está subida por completo.